vale voy a iniciar la grabación y decir el hola a todas hola a todos y bienvenidos a no sé muy bien a qué os tengo que dar la bienvenida y que tengo que decir que es una de estas cosas que están patrocinadas preciosos tímpanos que acaban ustedes de perder es una cosa increíble es una de estas cosas que estaban que están patrocinadas por por cosplay patrocinan como un emot bien patrocinan como un directo a la semana os recuerdo que es una plataforma maravillosísima donde podéis aprender o bien ciberseguridad o bien algo de programación básica muy utilitaria o bien algo relacionado con videojuegos te preparan muy bien para el mercado laboral para que tengas hay un buen porfolio para engancharlo y aunque es uno de los mejores sitios para poder aprender estas cosas en málaga se puede hacer de forma remota en caso de que nos interese también organizan muchísimas mesas abiertas muchísimas conferencias que completamente gratuitas y pues si queréis echar un vistazo a todo lo que ofrecen queréis ver un poquito cuál es el plan de estudios o simplemente queréis ayudar un poco al lince pues podéis utilizar el comando code space aquí ahora mismo en pantalla o podéis ir al link que os dejo en la descripción de este vídeo bien lince que haces en el civilization 6 no sabíamos que te gustaba de hecho he jugado un total de cero horas al civilization 6 0 0 ahora ahora pero abajo al 5 habrá jugado al bionert habrá jugado al 4 no no he jugado civilization nunca nunca en mi put en mi put en mi putísima vida en mi putísima vida he jugado jamás al civilization 6 no tengo ni puta idea pero hoy no sé muy bien por qué voy a jugar al civilization 6 con dojo y voy a jugar al civilization 6 con frigo da yo probablemente haya jugado mil horas a civilization y frigo ha jugado 200 que nos pasó el screenshot entonces esto he dicho en twitter y lo mantengo aquí que es como empezar a hacer anal con un fisting va a ser va a ser interesante vamos a decir pero bueno en veces hay que hay que jugar la vida un poquito hardcore así que pues pues es lo que hay vamos allá bueno ya presentado ya presentó aquí las cosas estoy grabando así que cualquier cosa que digáis ahora mismo podrá ser utilizado en vuestra contra de aquí al infinito así que cuidadín qué tal nos hemos decidido con algo imperio de furros que cuáles tienes cuáles tienes el contenido adicional no cuando abres el juego realmente que pone en el título se pone gafferine storm pone sit sit mayor civilization 6 pero me pasaron me pasaron un dlc y lo has instalado es sí y ese dlc ponía que era a ver jugador también no no fron tieer past tiene las dos expansiones sí 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 vamos casi cien por cien te lo digo ahora mismo lo que pasa que creo un momento igualmente prueba a montarla a lo mejor te dejan entrar directamente Confirmar configuración Y aquí, amigos Ah, no, el New Frontier es lo que decías tú, Daya Tenía razón Te vienen los mayas Etiopía Bizantinos, Galos, Babilonia Habéis recibido una invitación Ok No sé cómo se aceptan, la verdad Creo que tienes que irte Al shift tabulador Y te aparece directamente Efectivamente Al final la ha hecho estándar Sí, no la tiene ¿No es un mapa pequeño? ¿No he cogido un mapa pequeño? No tendría que haber cogido el diminuto No, pero está bien, no pasa nada El mapa diminuto es el de Es el de cuatro Muy poco mapa, es muy pequeño Yo pondría el otro Pero con cuatro jugadores No, he cogido el mapa diminuto Pero continentes Es continentes diminutos Y así somos cuatro jugadores ¿Seguro? Es que es muy pequeño el mapa Diminuto que yo he jugado Es muy pequeño Ah, pues entonces si quieres A lo mejor pon el siguiente Pero con cuatro jugadores Hay tan más ciudades Sí, 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 se puede Ahora tú le tienes que dar a cerrar Donde pone ordenador Cerrar Ah Y lo quitas Pero es el mapa Con cuatro Hostias Joder, vamos a tardar en encontrarnos Eh Pon si eso más ciudades-estado Si lo puedes modificar ahora Y ya está Vale Vamos a poner Vamos a poner Catorce ciudades-estado Tío Vale ¿Qué significan Catorce ¿Qué significan ciudades-estado? Las ciudades-estado No compiten Pero tienen sus ejércitos Y sus cosas Y no pueden hacer más ciudades Solo son una Entiendo Tú les haces favores Y tú te vas haciendo Suscerano Que es como Amiguitos Ajá Y te dan Por ejemplo Si eres el mejor amigo De esa ciudad El suscerano Puedes reclutarlos Para una guerra Por si te hacen falta soldados Les tienes que pagar Pero los puedes reclutar Vale Esto Eh Vale Porque estoy viendo Cada Cada Eh Cada líder Tiene sus Sus cosas Vaya Sí Sí, sí, claro Y sus tropas Y sus cosas Entiendo Eh Bueno Los romanos va a ser Va a ser frigo ¿No? Ha dicho Sí Yo soy trajano Me la gana con la mano Perfectísimo Eh ¿Y quién va a ser ¿Quién va a ser Dayo? A ver Yo le acabo de preguntar A A A La gente Y Me están Me están diciendo de todo Me están diciendo de todo Pero Creo que voy a ser Gran Colombia Que me gustaba mucho El rollito que se traía A ver Donde estaba Gran Colombia A ver Yo Yo no voy a explotar El potencial De los romanos Pero Me apetecía jugar con los romanos Así que Está bien eso Eh El emperador Eh ¿Dónde Dónde está? Eh Claro Es que lo mejor Ah bueno No Ese vine con el Frontier Pass ¿Qué es ese? Uy Este Han puesto Teddy Roosevelt El ginete duro Mira esto Con su herito Tuval Etiopía Imperio Azteca Congo Iba a preguntar Que dónde estaban Los japoneses Creo que no hay Creo que solamente está Sí Sí No hay uno Veo a Kublai Kublai Khan Que es de China Te digo Ah Ojo Ojo Sí Ojo Ojo Toku No sé dónde está Pero está por ahí Vale 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 Vamos ahí A ver Voy Dame un momento Ah Yo tengo los portugueses también Y todos estos nuevos Rusia Estados Unidos Roma Inglaterra Vale Eh Sabéis lo que Sabéis lo que voy a hacer Sabéis lo que voy a hacer Podría Pondría Felipe II Simplemente por jugar con mi españita O algo así Pero dado que Dado que vosotros Lleváis bastante tiempo Jugando a esto Y yo es la Literal La primera vez que juego Para hacerlo Acurate Creo que voy a jugar Con Moctezuma ¿Sabes? O sea yo Yo estoy 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 un poco atrás Estoy un poco atrás Es un cabrón Moctezuma Que a ver A la inteligencia artificial Le ponemos Príncipe Que es Medio Normal Normal Más o menos fácil O rey Que es normal Un poco más difícil A ver Yo por link Se lo pondría Príncipe Es como si quieres Subirlo su Pero es que Príncipe puede ser Demasiado fácil Yo diría Porque Rey es más Puede ser más exigente Y nos puede obligar A unirnos Por él Dale rey Dale rey Dale rey Dale rey Al toque mi rey Al toque mi rey Al toque mi rey O sea Simón Bolívar Trajano Y Moctezuma Me gusta mucho esto Me gusta muchísimo eso Bueno espérate un momento Que me han dicho Que me cambie En vez de Simón Bolívar Al final Voy a ser No No Brasil no Brasil no Brasil no Pedro Pedro del Pozo Ahí estamos ¿Qué coño iba Rusia? Ciencia Y cultura creo Ciencia y cultura Me gusta Me gusta Me gusta De civilizaciones más avanzadas Que Rusia Pero qué cojones Me estás contando chaval Qué cojones Me estás contando Apuf Nada Nada Hay que hacerlo Hay que hacerlo Que le doy Ah Ya está Vale Pues vamos a darle Vamos allá Vamos a darle A esta puta mierda Veremos a ver Veremos a ver en qué queda Tengo miedo Pero creo que Tú no te preocupes Deberías Deberías tener el tutorial Ya puesto De tal manera que Te sea muy muy fácil Hacerte A lo que hace el juego Si no Podemos medio Ayudarte un poco Sí No 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 Ningún problema Vale Estoy Estoy en un sitio Y veo como Como casillas Del Catán A mi alrededor Ah ya Yo estoy cargando En el primer turno Por lo general Es bueno fundar una ciudad Pero A ver Al primer turno Voy a moverme Para fundar la ciudad En orilla Pero ¿Habéis cargado tan rápido? Si yo sigo cargando Porque mi ordenador Es la puta polla Y el mío también ¿Qué está pasando? Pues el mío tiene más polla Yo que sé Pero Tú links No te preocupes Porque Civilization Siempre te dice Qué es lo que falta Nunca te va a dejar Nada por hacer Vaya como Le falta este Le falta este Le falta este Pero Si estás cerca de un río Construye en río Si estás cerca de un río Y hay mar Te diría que Si estás a un turno De ir al mar Vayas al mar Entiendo Vale Puedo A ver La cosa Empiezas con dos copas Ahora mismo Un colono Que es el de la banderita Y el guerrero Un guerrero básico El colono Es para hacer ciudades Y abajo a la derecha Te pone fundar ciudad Y tú ahí le pum Dependiendo de donde Fundes la ciudad Es mejor o peor Si tocas el colono Había una A ver No Borrar unidad No Había una forma Que no recuerdo ahora mismo Cual era el botón Para Aquí Vale No La vista estratégica No Vale Creo que me he movido Y ya no puedo fundar una ciudad Pero Si te mueves Gastas Como el movimiento que tiene Y no puedes hacer nada Vale Vale Ok Hay como tres zonas Me está marcando tres zonas Para fundar una ciudad Y hay una Hay una que dice O sea Hay una que tiene más manitas arriba La que el resto Entonces Más manitas arriba La inteligencia artificial Te va a recomendar cosillas Me voy Me voy Supongo a la que tiene A la que tiene Las manitas arriba Y ya está Lo único que Ahora no me deja O sea Que tengo Tendré que esperar El siguiente turno Por lo general Es bueno Fundar Cerca de un río Y cerca de recursos guays Nunca pongas una ciudad Sobre el recurso Porque la ciudad Destruye lo que hay Lo más importante Es tener agua Cerca Me ayuda mucho A que la ciudad Avance Y crezca Ok Ok Eso está bien ¿Cuánto te puedes mover En un turno? Depende Depende de la unidad Pero Los bosques Las colinas Y los ríos Bloquean el paso Vale Ya veo Y las montañas Y eso es como que Tardas más en moverte por ahí Eso es Por ejemplo Por un bosque Por lo general Tus unidades Solamente van a poder Moverse una casilla Pero fuera Quizá puedan moverse Dos, tres Entiendo Entiendo Vale Pues en el próximo turno Creo que podrá hacer algo En este solamente me he movido Y ya Vale Entonces Ahora Está muy bien Fundar ciudad Quiero fundar ciudad Aquí ¿Cuál era el botón? ¿Cuál era el botón para saber? Vamos para que te dijeran Las ciudades Vamos para que te dijeran En las casillas sale verde y rojo Sí Cuando ya hay una ciudad Si no hay ninguna No te sale nada Ok Es automáticamente Vamos Si no recuerdo yo Bueno A ver El segundo turno suele ser Nada Mover dos casillas Y Sí Siguiente turno Acordaros de darle Porque si no Vale Me dice aquí Que escoja Que escoja producción 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 es construir cosas Por lo general Que yo lo voy a hacer Te recomiendo tener un batidor pronto Porque así Vas a Los batidores Cubren el mapa Vale Te diría que te viene bien Tener batidores cerca Y luego las cosas que tengas cerca También te Ahora vas a tener que escoger Una tecnología Y según lo que tengas cerca Verás que te piden Unas cosas u otras Yo por ejemplo Tengo piedra Así que me conviene Tener minería Pero también Tengo un mar Así que me conviene Tener navegación a vela Y ahora voy a ver Qué es lo que hago exactamente Yo tengo ciervos Así que me voy a hacer ganadería Entiendo Yo creo que me voy a hacer minería Definitivamente Eso arriba Hay tres cosas En el progreso El azul Y el moradito El azul es más Progreso tecnológico Y el morado Es más Leyes Más este rollo De De Gobiernos Básicamente Ajá Vale Además de culturas Y cosas así también Lo siento gente No lo van a ver Lo siento Vale Eh Ok Navegación a vela Esto Ocho turnos Hasta que se desarrolla ¿Verdad? Sí Te lo pone abajo Si le das Te lo pone abajo Y si no Puedes abrir el árbol Tecnológico Entero Ajá Y ver Cuáles hay Todas las que pueda haber Vale Vale Eso está bien Eh Si quieres Más hacia adelante Pues ya te vas preparando Hay una unidad Que espera órdenes Me está diciendo Supongo que es esta de aquí Los Los Probablemente Ten cuidado Porque cerca de tus ciudades En cualquier momento Van a parecer bárbaros Entonces voy a necesitar Tener a los A los guerrilleros Estos cerca ¿No? Pues ya Muévelos un poco cerca Para ver si descubres Para ver si descubres algo Pero no los alejes demasiado Porque como haya bárbaros cerca Te van a joder Ok Las tierras Este juego lo pierdes Cuando desaparece tu última ciudad Así que conviene En cierto sentido Tener muchas ciudades Y otra cosa Si ves aldeas Que tienen techos de paja Que son amarillos Sí Ve a ellas Siempre son buenas Siempre te van a dar algo Te avisa con un Así como un tambor Como un cuerno Pequeño Hay aquí Hay una cerca ¿Es simplemente Ponerme encima de ellos? Sí Sí Interesante Te suele dar dinero Población Tecnología Algún avance Cualquier cosilla de esas Muy bien 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 Vamos a acelerar la producción De Roma Estoy mirando Estoy mirando al chat Para ver que Para ver que me comentan Pero me parece que cada uno Tiene un estilo de vida De juego diferente Y están pegándose Por ver cuál es la supremacía real De De esto Hay gente que dice Que maravillas Hay gente que dice Que cencia Hay gente que dice Que saque las nukes O sea que Es que puedes ganar Con cualquier forma de jugar O sea Llegará Llegará el momento De las nukes No te preocupes No te preocupes Llegará el momento De las nukes Ya veo Ya veo ¿A quién no le apetece Una buena nukes? También te digo Vale A ver quién es El A ver quién es La otra inteligencia artificial Como sea Gandhi Nos reímos La verdad es que Sería muy memético Lo tendríamos que haber puesto Por los memes Vale Ha pasado algo Ahora mismo ¿Por qué no me salen Las notificaciones? Vale Creo que he conseguido Un batidor Pero no lo veo Si En una aldea Está Saliendo las notificaciones De las nuevas tecnologías Sí Está en una aldea Está en una aldea Batidor Salud Salud 100 de 100 Está aquí Vale Pues muévelo Oh vale Vale Ya lo he pinchado Genial Genial Se mueve rápido Se mueve rápido Eso está bien Es de explorar Luego cuando va subiendo Cada tropa puede subir de nivel Haciendo lo que tiene que hacer la tropa Un guerrero sube de nivel Matando Un batidor sube de nivel Explorando Y al subir de nivel Tienen como una Pequeña rama de talentos Cada tropa Entiendo Entiendo Tengo Por jungla O por colinas Depende de lo que tengan más cerca Tengo que poner otra producción De algo Así que Supongo que Lo ideal es Que colonos Para ir haciendo mierda ¿No? El colono Para hacer El colono Crea nuevas ciudades Pues eso Yo te diría Que te hicieras un constructor Para por lo menos Que esa ciudad Ahora mismo Los recursos que tú tienes ahora mismo No los estás usando para nada Ajá Necesitas un constructor Para que haga Para que haga mierda Si no No tienes polla Por ejemplo Si hay piedra Sin un constructor No haces una cantera Y sin una cantera No sacan los recursos Pues me da que Porque tú Por ejemplo Si tú tienes Estás produciendo cosas Esa ciudad Empieza a hacerse más grande Y todo lo que hagas en esa ciudad Se hace más rápido Entonces Ganas tiempo Es como Como pues Pues apostar Por la tecnología He visto unos bárbaros Cuidado He visto unos bárbaros Se dirigen Se dirigen Hacia Hacia donde No se tienen que dirigir Creo que van para abajo No sé dónde estáis vosotros Yo he visto Yo vi en la parte de arriba Del mapa ¿Quién es? ¿Quién es? Nalanda Nalanda Igual es ¿Será la máquina? Será una ciudad Estado Propietario Nalanda Nalanda Maybe No lo sé Yo tengo aquí Al lado unos bárbaros Que van en galeras Son barcos Yo tengo O sea He visto unos bárbaros Que van en dirección Hacia abajo O sea que Pero en tierra En tierra En tierra Sí Entonces no es a mí Porque yo estoy creo En una isla muy pequeña Pues suerte con ello Vale Entonces yo ahora estoy haciendo Cinco turnos Hasta que se haya completado Nuevo hasta que haya crecido Tengo lo de la vela Que le quedan dos turnos El código de leyes Que le quedan dos turnos Y he hecho un colono Vicos Pensaba que Pensaba que sería Que sería No está bien Pero Ha tardado más tiempo Del que podrías haber Hecho otras cosas Pero bueno Entiendo Entiendo O sea es que Como normalmente se construye Con colonos Digo un colono Para construir Y decir vosotros Un constructor Y yo Ah que el constructor Y el colono No es lo mismo Entiendo Veo que tengo Alrededor Rollo como mogollón De recursos ¿Cómo pillas estos recursos? A ver Tu ciudad Tiene como un área No sé si lo estás viendo Que se está haciendo Un poquito más grande Por turnos Sí Pues dentro de ese área Es el constructor Lo que puede sacar Esos recursos Si no está dentro De la ciudad Tú no puedes construir Tiene que estar dentro De tu ciudad De las fronteras Entonces lo que tienes que hacer Es Aprovechar los recursos Que tengas dentro Primero Ok Por si tienes piedra Por ejemplo Tienes algún material De lujo O lo que tengas Tengo Tengo una cosa Y esa cosa No la puedo pillar Porque he cogido La La tecnología Equivocada Pero Pero yo tengo fe Yo tengo fe Está siendo bastante Acured Históricamente esto Oh ¿Qué hay por aquí? Llanura En el 3360 Antes de Cristo Eso está bien Eso está bien Vale Elegir investigación Vale Dentro tengo algo Que podría beneficiarse De ganadería Si pone X cosa Y pone Necesitar ganadería Lo ideal es tener Ganadería Si no no puedes Hacer nada Si no no puedes construirlo Ganadería son tres turnos O sea que está guay Porque más o menos Para cuando tenga el colono Quiero pensar Que tendré la Que tendré la cosa Creo que en dos turnos Tengo el colono Tres turnos Vale Pues justo cuando se haya el colono Tendrá el otro Y el colono es para hacer Otra ciudad de estas Otra ciudad nueva Igual que la que tienes Pero otra Entiendo Entiendo Que también tendrás que Construir en ella Y hacer que crezca Si te fijas en tu ciudad A la izquierda Hay un número en grande A la izquierda Sí Esa es la población Tendrás tres a lo mejor Probablemente Tengo dos Ahora mismo Pues dos Tienes dos de población Si tú haces un colono Ese número baja en uno Ajá Y el numerito que hay A la izquierda En verde Muy chiquitico Son los turnos Que quedan Para que haya otra Población nueva Otro número Entiendo Me pide aquí Que escoja Un árbol de principios Artesanía O comercio exterior Esto Esto es Comercio exterior Para comerciar Con otras ciudades No, sí He abierto He abierto la cosa Pero esto es mucho texto Ahora mismo Esto ahora mismo Es muchísimo texto Para mí ¿Qué recomendáis? ¿Qué es más fácil? Yo diría Artesanía Para ti Porque ponerte A comerciar También Complicado Artesanía Pero vamos Te vas a tener que hacer Comercio exterior Pronto también O sea No hay problema Muy bien Caciquismo Suena bien Vamos a ver Duplica la experiencia Obtenida De las unidades De reconocimiento Vamos a ir con esta Y vamos a ir con esta Para cuando vengan Los bárbaros Confirmar políticas Establecer Están establecidas Sí Tengo una política Militar Y una política Confirmar políticas Y es Siguiente turno Vale Disculpad si voy Un poquito lento Pero es que tampoco Quiero Ni pasa nada La cosa es Esas políticas Las puedes cambiar Gratis Cada vez que Haces una nueva Actualización De las políticas Si las quieres cambiar Sin ese cambio Anterior Ya te cuesta Tengo cerca Un puto Que pone Terra bárbara Estos son bárbaros Si es tan rojo Es bárbaro Perfecto Entonces Estás planando por mi zona Estimo que ahora Me ha visto Y como me ha visto Pues está liándola Es un batidor Tiene un perrito Van a ir a avisar Dan bastante por culo Eso es lo que hacen Es ver que tienes Y luego cuando digan Volverán y dirán Oye que tiene Vale Vale Deberíamos matarle Probablemente dirán Eso sí Unidad esperando órdenes Que unidad No se ha hecho todavía La esta ¿no? Si le das click Te dice Que unidad Está esperando órdenes Vale Creo He comenzado Las hostias Han comenzado Las hostias Están Están ¿Han comenzado Las hostias? Sí El batidor El batidor Estará a punto De morir Bastante Bastante A punto de morir Hay también Que me lo están diciendo Lince Ten mucho cuidado Porque los bárbaros Te pueden robar Tus unidades no militares O sea que Si se acercan a un batidor Me roban el batidor ¿O qué? No El batidor es milita No Al batidor no Al batidor le matan Los cintores y colonos Sobre todo Pero sí Ten mucho cuidado con eso Siempre tienen Siempre tienen que tener Algo para vigilarles Porque si no Vienen y te los roban Y nadie quiere eso Pero Luego puedes robárselos Tú de vuelta Pero Se escapan Corren mucho Pero sin un Wololo Ni un nada Tío Solo por De golpe Vienen y dicen Hola ¿Qué tal? Y tú Bueno muy bien Aquí estoy con mis co Y de pronto te lo han robado He venido a presentarle La esclavitud Pues muy feo eso Un turno Turno hasta que se haya completado Ok Vale Estoy intentando matar El batidor este No sé si me va a dar la vida Pero Pero lo intentaré Se está moviendo muy rápido Bueno es batidor Se tiene que mover rápido Los batidores no No intentan luchar demasiado A veces sí Pero no intentan Entiendo Entiendo Tengo cerca Arroz Maíz Caballos Ciervos O sea no sé dónde Hostias estoy Pero esto es Vamos A geográfico Que te cagas En lentes Abajo a la izquierda En mapa arriba Sale lentes El primero El primer iconito Sí Y puedes ahí poner Continente Y ves en continente Estoy en Calajaria Vete todos a ver dónde está eso Calajaria Aquí pone Continente Leyenda Nuna Atlántica Continente Atlántica Atlántica Yo estoy en Atlántica también Creo Oh estoy en el continente Mira, mira, mira Mira, mira, mira Espero que si vienes A darme por culo Al menos Tengas la decencia De invitarme a algo primero Porque No te preocupes Aquí somos elegantes Ante todo No está hablando mucho No, no, no Es que estoy aquí Haciendo Espera Vale Tengo el colono ya Entonces el colono Ahora se puede ir A cualquier sitio Que sea Como ciudad Cuidado Cuidado Y llévalo con una tropa Para que no te lo roben Vale, vale, vale Perfecto Tengo las Tengo las tropas Ahora mismo O sea Si hago una Si hago una Una ciudad Vamos a decir En algún sitio Que no tenga agua O que tenga poca agua O sea No me vale contener La ciudad central con agua Tiene que ser rollo Todo tiene que tener agua Cerca Cada ciudad es independiente Vale, vale, vale Perfecto Perfecto, perfecto Pues vamos a Enganchar por ahí Estoy intentando recordar cosas Y procesar un montón de mierdas Ya, ya, ya Excusitas Vale, la naval La he hecho ya Oye, esto Aquí es diplomacia también, eh Si te guardas tantos secretitos A lo mejor vamos a tener que No, no, no Estoy aquí con Con unos bárbaros Y les estoy enseñando La diplomacia rusa Les estoy enseñando Que si vienen Y dan por culo Pues Rusia les da por culo A ellos también Que oye, ningún problema Aquí todos somos fans De dar por culo Pero Pero eso No hay nada mejor que eso Vale, ok Estoy viendo que las Las unidades Las puedo mover A lo mejor Yo que sé Cuatro Cuatro o cinco sitios Y me pone como unos números Esos son los turnos Que va a tardar en llegar Hasta ese sitio, ¿verdad? Pues Entiendo, entiendo, entiendo Esto es, amigo Entiendo Entonces yo ahora Le he dado aquí Vale, ok Está esto ya Aquí preparado Para construir la ciudad Y no podrá fundar la ciudad Hasta que Hasta que toque Pero Pero puedo hacer aquí Estar como protegiendo En caso de que vengan los malos O ¿Qué es esto? Esto no ¿Estos son bárbaros? Creo que estos son bárbaros Hay aquí unos señores feos Te pone Tierra Bárbara Si pone Tierra Bárbara Son bárbaros Pone Seúl Guerrero Hostia ¡Oh! ¡Seúl! Eso es una Civilización, yo creo Seúl No, Seúl, Seúl Creo que son O sea A ver ¿Sus fronteras son Rayas en plan cortadas O es una línea recta? Son rayas cortadas Ah, entonces no es una Es otra ciudad de estado Ah, vale, vale Menos mal ¿Estos se pueden quedar con mis ciudades O con mis recursos? No Eh Esa No pueden atacarte si les provocas Pero no tienen un plan propio No En principio son neutrales siempre Hasta que dejan de serlo Hasta que dejan de serlo Bien Piensa en ellos más como un recurso Que como un rival Eso está bien Vale Eh Pues Qué bonito que me haya tocado Con los Con los Con los coreabos Hay Hay 14, eh Pero que te haya tocado seguro Han acabado Han acabado ellos solos Con el puesto bárbaro que había Terra bárbara batidor Oh no Vale Vamos a ver Construir una ciudad Colono Colono Construye Construye una ciudad Fundar ciudad La city Vale Y ahora He unido Creo He unido El Mi radio de influencia De una ciudad Con otra ¿Verdad? Sí Pero las fronteras Siguen siendo separadas Aunque no sean las veas Cada cosa que construyas En la zona que le pertenece a la ciudad Va a esa ciudad No a la otra Entiendo 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 Entonces ahora Al estar cerrado Por ejemplo Si alguien quiere pasar Entre tus dos ciudades No puede Porque está Por tus fronteras A no ser que Tenga permiso para pasar Que esa es otra Nosotros podemos comerciar Por ejemplo Por solo apertura de fronteras Por ejemplo Para poder pasar Por tu territorio Vale Sin querer Con los españoles Para ir a Portugal Bonito Sí Bonito Vale Las ciudades Estado Estas Entonces Lo único que tengo que hacer Es llegar hasta ellas Y ya como que Somos amigos ¿No? Somos 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 Sois amigos Eres el vecino Que te lo cruzas en Arsensur Entiendo Entiendo Tienes que hacerte amigos Vale Rueda Mampostería Tiro con arco ¿Qué hago yo ahora? A ver ¿Qué civilizaciones tienes cerca? Lynx Civilizaciones No sé Tengo a Seúl Por un lado Y tengo a Nalanda Por otro Vale 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 Seúl y Nalanda Con unos llamados Taruga Y es como Me suena Taruga Estratégico Ni idea Vamos a ir a por arcos Y producción Vamos a hacer unos Vamos a hacer unos honderos Maybe Un batidor Constructor Otro constructor Venga Why not Todo lo que sea La economía Tiene que estar bien O eso quiero yo creer Vale A ver a qué año Estamos ahora Ojo Bárbaros Se vienen 2008 Tengo ciudades Estado que me están Haciendo el trabajo Así yo no puedo Entrenar a mis unidades Si es que hay Escusa para todo Lo que yo te diga Vale Entonces Yo voy a Acercarme aquí Penalizadores Por belizosidad Penalización Por belicismo ligera ¿Cómo? Realizar este movimiento Iniciará una guerra Contra mal Que no Que no Que no quiere una guerra ¿Quién has atacado? Cuidado De claro No da igual No 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 O sea Me habéis dicho Que me acerque Y me he acercado Al sitio Como diciendo Hola Y me iba a meter En su ciudad ¿Sabes? Del palo A sus cosas Del palo ¿Qué tal? Pero Pero no Tengo algún puesto Bárbaro Muy cerca Vale Voy a Producir ropas Me parece a mí Hace unos sonderos De estos maravillosísimos Que tardan dos turnos Y aquí hay un batidor Bárbaro Que me está tocando Los cojones Pero en fin Ya veremos Unidad esperando ¿Qué unidad está esperando? Oh Un constructor Oh Vale Vale Bien 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 Ha salido ya Ha salido ya Vale Entonces yo ahora me voy A cualquier sitio Que tenga recursos ¿Cierto? Como por ejemplo este Si está dentro de tu Luego le das al Y a la derecha Te pone ahí Y ahí podrá construir Un poco lo que Lo que quiera Entiendo ¿Qué recursos es? Bien Ten muy en cuenta Que recursos te vas enfrentando Porque quizá necesitas Desarrollar nuevas tecnologías Claro Por si te encuentras ¿Sabes mirar el árbol tecnológico? Eh Sí O sea Estoy O sea Todo lo que tengo dentro Lo que habéis dicho Me dice Vas a necesitar minería Vas a necesitar tal Y estoy concentrándome en esas Vale No pero me refiero ¿Sabes mirar el árbol Para de cara al futuro? Lo que te he dicho Que puede Sí O sea Sí Sí Lo he visto Lo he visto Pero como era mucho texto No lo he mirado mucho Ha sido Le he dicho hola Vamos a decir Pero solo le he dicho hola Vale Tengo ya aquí el constructor Y ahora Ah vale Aquí tiene la desplegación esta Eh Construir Entonces Por ejemplo Recomendado acampamento Vale Vale ok Llego aquí Supongo que al próximo turno Podré construir un acampamento por aquí Y no puedo pillar estos caballos Porque están todavía fuera de mi área de influencia Exacto Puedes comprar casillas Pero también Con la cultura Tus ciudades se expanden Si le das a comprar casilla Ves a cual se va a expandir Dentro de Puedes comprar unidades directamente con tu dinero ¿Sabes mirar cómo vas consiguiendo recursos y tal? Eh sí O sea Ahora mismo hay una cosa roja Que dices Acercan bárbaros a tu ciudad de Azcapotlaco Entonces Entonces estoy más preocupado en eso Pero Pero sí 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 O sea No habrá problema Los recursos tienes arriba a la izquierda La ciencia es lo primero La cultura lo segundo Fe Y el oro Y el oro Bien 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 El oro Pues tengo unos bárbaros que vienen a por el oro Y estoy un poco preocupado Vale Construir campamento Eliminar accidente bosque Rendimiento de 13 producción Elimina bosque de la casilla Y tengo aquí Más uno de oro Construir un campamento Proporcionado no sé qué Recurso adicional Vamos a probar Vale Tampoco he decidido Por qué voy a ir la partida La verdad estoy jugando un poquito de Sí Yo también estoy yendo bastante random Estoy yendo un poquito de Jajas El hondero ¿Qué alcance tiene? Uno ¿El qué? El hondero tiene uno Como cuerpo a cuerpo Pero no te pueden pegar a ti Ah Esa es la diferencia Entiendo El arquero ya Uy 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 Que tiro la cámara El arquero Ya es otra cosa Ese sí que llega más lejos Estoy preparándome para el arco Pero me queda un turno Para desarrollarlo O sea que Venga Veremos a ver qué ocurre Ahora sí Ahora sí Un reto digno de mí El monumento El INSE Monumento What monumento? Eso se construye en las ciudades Es una cultura Pero Ginebra Hijos de la gran puta Tengo a Mojenjo Daro En ciudad estado Hostia Se vienen Se vienen Se vienen Se vienen putos Se vienen putos En caballo y en armadura ¿Qué está pasando? Soy latinoamericano No tengo caballos Perdón Son bárbaros Supongo Sí Supongo que serán bárbaros Pero ya se vienen con armadura Y todo Pero me cago en mi puta vida Es que tengo un montón de ciudades Estado al lado Y se están ocupando Del trabajo sucio Yo así no puedo Ay puedes acariciar al pupo El batidor puede acariciar al pupo Me encanta Vale El constructor Construye en un sitio Y luego ya Ese sitio ya está Lo que pasa es que luego Puedes redistribuir a tu población Para que Para que aprovechen mejor Sí O sea Pero me refiero El constructor Ahora Puedo moverlo a otro sitio Y seguir construyendo mierda con él Tres usos Tres usos tiene Ah Vale Eso era lo que decía Si no te quieres fijar mucho En números y datos Fíjate en los hombrecitos que quedan Si quedan dos hombrecitos Tres usos Vale Vale Genial 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 Vale Creo que ya tengo para hacer arqueros Así que me preocuparé de ellos El único problema está en que Vienen por aquí unos caballeros Pero bueno Están aquí Los panas de Seúl Siendo masacrados Pero están los panas de Seúl Así que supongo Que podré Que podré esperar a los panas de Seúl Vale Mampostería Rueda Astrología Construcción naval Equitación Mampostería Es mala idea Si te atacan mucho Mampostería Es bueno Porque te puedes hacer la muralla Va pues vamos Vamos a por la muralla Me había olvidado por completo de esto Que me lo acaban de recordar Las ciudades de Estado Te envían misiones Puedes hacer esas misiones O no Si las haces Ganas influencia sobre ellos Y eso te puede convertir En aliado suyo Y también te dan recursos Según el color de la ciudad Si es amarillo Morado Blanco Y demás Te pueden dar oro Fe Cultura Producción De todo Así que te conviene Tenerlas de tu parte Vale Eso está bien Las ciudades de Estado Simplemente tengo que llegar hasta ellas Y ya está Con verlas Ya las ves en el mapa En cuanto aparecen en el mapa Para ti Ya se ha establecido contacto Ajá Entonces Simplemente Pues me fijo A ver Qué quieren de mí Sí Mira si quieres Arriba a la derecha Te sale como la cúpula Del Capitolio de Estados Unidos Ajá Y ahí te pone las ciudades Que has visto Y cada ciudad Tiene como un bocadillo Con una exclamación Si pones el ratón encima Te dice lo que quieren que hagas Eh Sí Sí Es cierto Es cierto Misiones Unas relaciones Con el Imperio Azteca Eh Enviado Más una ciencia a la capital Y en todas las bibliotecas Ah sí Tengo como varias misiones ¿No? No No Lo del enviado Eso es porque ya tienes un enviado allí Ah Que le has aceptado De alguna manera Ok 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 Y en Seúl Enviado más una ciencia a la capital Pues Pues sí Pues no sé Supongo Habrá Habrá funcionado Algo Algo habré hecho He puesto demasiadas ciudades estado He cometido un error Pues eh Ciudades estado nos van a comer ¿A ser a ti? Yo solo tengo una cerca Yo es que tengo un cojón de verdad Y tengo Es la única vez que recuerdo Haber jugado este puto juego En la cual estoy diciendo ¿Por qué tengo tantos? ¿Por qué no tengo bárbaros cerca? Quiero matar bárbaros Necesito matar bárbaros Yo tengo dos O tres cerca Bárbaros Buenísimo 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 Vale Creo que Creo que queda un bárbaro Un bárbaro activo Queda un bárbaro activo Vale Genial Debería de estar esto en breve ¿Cómo quito esta mierda? Ciudad estado Seúl Eso Cerrar Vale Ya estamos Siguiente Paso el turno Sí, sí, sí Disculpen Disculpen Que es que esto O sea Caguana Caguano ¿Qué? Qué hijo de la gran puta Qué hijo de la gran puta Morite Vale, genial Moctezuma acaba de ganar Su primera batalla Bellísimo Ojo ¿Alguno de vosotros Hijos de la gran puta Ha hecho Stonehenge? No Me cago en Dios Ha sido el otro Me ha adelantado por la derecha Me ha adelantado por la derecha Menudos hijos de la grandísima puta Uy, Dios Te jodieron, güey Me jodieron Pero bien jodido Explícame lo de Stonehenge Qué está pasando ahí Maravilla Hay maravillas Que las maravillas son únicas Solamente puede haber una En todo el mundo Y entonces En cuanto hay una maravilla Que te interese Corre a por ella Y Por eso lo puede hacer Si la hace uno La se te cancela Sí Quedas canceladísimo Entiendo Comercio exterior Mano de obra estatal Tradición militar Vamos a ver la tradición militar Eh Ok Duda Todo lo que sea Todo lo que tenga Me habéis dicho Los Oh, qué bonito Costa Bahía de Jalón Coste de movimiento 1 Modificar las defensas Cangrejo Recurso adicional Maravilla de naturaleza De dos casillas Que se puede encontrar En terreno costero Y proporciona alimentos Y cultura Vale ¿Cómo me hago con esta maravilla? Es una maravilla natural ¿No? ¿Cómo hago Que esta mierda sea mía? Nada Pues sería Hacer una ciudad cerca Si quieres Hacer una ciudad cerca La cosa es que yo creo Que tengo una maravilla natural cerca Pero no tengo ni idea ¿De dónde está? Entiendo, entiendo Yo no tengo ni bonita Yo tengo mierda Vale Unida esperando Es que no sé Dónde puede estar La maravilla natural Vale Y por lo que me habéis dicho Todo lo que Todo lo que sea Tejadito De Tejadito amarillo Es un recurso ¿No? Me acerco Y es mío Tejadito amarillo Ah, las aldeas Dices Sí Se las ha quedado Seúl Que hijo de la gran puta Pues nada Aldea pa' él Pues ya sé Dónde está La maravilla natural Pues vale No Estoy creyendo No debe ser Un movimiento táctico No he sido tan táctico Como podría ser Haz colonos Sí, sí, sí Estoy en ello Estoy en ello O sea Aquí Aquí hay un constructor Aquí Hay otro constructor Pero en lo que acaben Haré colonos No se preocupen Este se hace Al siguiente turno En lo que se hace Hacemos colonos Enganchamos cositas ¿Conocerá otra civilización? ¿Qué otra civilización Acabo de conocer? Hostia Estoy preocupando Pues nada, tío Mi teclado se está volviendo loco Está haciendo cosas Está haciendo cosas Empieza a tener miedo Ok Entonces tú ahora Puedes atacar a estos Ay, lince También que me lo están recordando ¿Sabes ascender Tus Tus unidades? La verdad es que no Vale Es que a veces Te va a salir una notificación De que tus unidades Han ascendido Ascender a tus unidades Les hace subir de nivel Lo que pasa es que Termina su turno Así que Madre mía Frigo Sí que está Haciendo cosas raras Te están llegando los mensajes Eso está haciendo el teclado Me están llegando los mensajes Me están llegando los mensajes No les estoy dando yo, ¿eh? La duda es Mira en tus unidades Cuando te ponga que tienen Posibilidad de ascenso Y asciéndelas cuando puedas Porque el ascenso Lo que hace es Que cancela su turno Pero Les recupera parte de la salud Y Las hace más poderosas Y además tienen como Distintas ramas y tal Eso está Eso está bien La cuestión La cuestión aquí Va a ser Madre mía Madre mía Madre mía Le van a matar Les van a matar ¿Podéis parar por favor Los turnos? ¿Podéis darle a no seguir? Es que Me está saltando turno Llevo dos turnos Sin hacer nada Hostias Que mi teclado va solo Uh No, no, no Yo no paso turno Hasta que no me digas Yo no paso turno Porfa Escuida, escuida Vale No, no, no No sé qué está pasando He perdido dos turnos Enteros No entiendo nada Equilibradito Que se diga Claro que me faltaba Que se rompiera el teclado También Se me ha roto todo ¿Qué tal va la mudanza? Frigo No te he preguntado Pues de momento Nada No, pero estarás Haciendo Estarás haciendo Estarás haciendo Estarás haciendo Claro Lo que te iba a decir Estarás haciendo cajas O algo así Las preparaciones, ¿no? Sí Meter cosas en cajas Y cajas en cosas Chicos No sé qué hacer ¿Qué hago ahora mismo? ¿Puedes desconectar el teclado? ¿Es tan clave el teclado Para jugar esto? Me pasa por desear Hombre, yo juego con teclado Pero Pero Sí podría jugar sin Yo creo Pero Pero vamos Que aún así Que narices le pasan Temo el juicio final No le des, porfa No le doy, no le doy Estoy a la espera Cuando tú me digas Los van a matar Los van a matar Los van a matar Los van a matar Van a matarme a los honderos Yo no quería que mataran a mis honderos Yo quería que mis honderos mataran Y los van a matar Es que intentas saltar de turno El drama Vale Creo Creo que era el USB Vale, ya puedo hacer mi turno Pues Hace el turno Y cuando acabes Le paso No Madre mía, perdón Qué liado Pues voy a hacer Estoy mal Voy a hacer tiro con arco Porque no me fío de los bárbaros Que tengo muchos cerca No me apetece Estoy mal A ver, no me va a dar el todo bien Pero bueno El de ellos rezando Estoy muy tromado Ah, ha saltado tu turno Saludos, fío Deberías visita a Puerto Rico Por favor Por favor ¿Puedo jugar? ¿Debería visitar Puerto Rico? Sí, lo he escuchado yo también Perdón No sé por qué Qué secuela, tío Estás teniendo Estás teniendo Va todo mal, tío Va todo mal Va todo raro Ya está, yo le he dado, eh Vale, le doy Le hice Ala, el teclado va a tomar el búrculo ¿Quién es el teclado? O sea, estaba esperando a que Frigo me comentase Vale Sí, sí, ya Entonces Yo tengo aquí un señor Y ahora se va a hacer aquí una tremenda granja O sea Esto es un constructor, ¿verdad? El constructor todavía puede Unidad esperando órdenes Sí, bueno Tira, sigue explorando Ahí va Un puto Vale Ya veremos qué hacemos contigo Constructor Podríamos hacer aquí una granja Pero Pero El próximo turno, supongo Vale Y estos señores Ah, estos ya tenían Ya tenían la esta Ya tenían la trayectoria hecha, supongo Vale, vale, vale Entiendo Siguiente turno Oh no 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 Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Tenemos esperanza Hay esperanza Hay esperanza La esperanza es lo último que se pierde de daño Madre mía Madre mía Madre mía Se van a bonquear los hijos de puta Vamos allá Menos 27 Menos 43 Vale Los míos son más fuertes No sé muy bien por qué Supongo que porque los aztecas están bastante mamadísimos Me alegro bastante Lo están, de hecho Me alegro, me alegro Vale Genial Especias De lujo Pero necesita tal Ok Elegir panteón Hostias Esos que has subido un poquito de fe Hostias A ver Ritos de fertilidad Uf, el dios de los hornis Eso estaría bien Dios de la guerra De la sanación De la forja Tradición oral Diosa de las fiestas De los artesanos Ídolos religiosos Monumento a los dioses A los ríos Es como la base de la Futura religión que tendrás Crecimiento de la ciencia es un 10% más alta No se puede escoger No se puede escoger algo que no sea, ¿sabes? Un dios del fornicio Desarrollando una religión Ganas un gran profeta Para comenzar una religión completa Añade dos creencias Sí, suena bien Cuando te haces un profeta Puedes convertirlo en religión ya Efecto panteón La tasa de crecimiento de ciencia es un 10% más alta Ok Ok, ok Perfect Perfect, perfect Perfect Siguiente turno Con todo esto del teclado He perdido el rumbo Que ya no tenía uno fijo Pero ahora menos Con la calma, con la calma Oye, podemos ponernos en stream grupal Ahora que lo están diciendo, ¿no? Sí, sí, sí Yo la cosa es que Desde portada no sé puedo Tú has estado en portada el mes pasado Frigo, tú Pues me he pasado No, hace ya dos O hace ya dos, sí Es verdad, no se puede No se puede Estás en portada no se puede Ah, no se puede Pero la semana que viene La semana que viene Me cambian ya O sea que La próxima vez La próxima vez le daremos A ver, podemos hacer Tú, Dayo y yo Los dos si quieres Sí, o vosotros dos Venga, si quieres ¿Te lo mando yo o me lo andas tú? Eh... A ver, desde OBS no se puede Lo del stream grupal Eh, no Vale ¿No puedes construir aquí? ¿Por qué no puedes construir aquí? No entiendo A ver El stream grupal Invitaciones Bueno, ok Mete para allá Vale, pues a la espera De que me mandes la invitación Estoy en ello Dayo Ay, pero si no puedo escribir Escríbeme Mándamela Te escribo Te escribo Te escribo Si me estaba escribiendo No tengo el teclado puesto Vale Ahí Aceptado Y ahora lo tienes Enviada Iniciar stream grupal De puta madre Ahora Ya está, chicos Vale Vamos a ver Por lo menos los nuestros Podréis verlos Los vosotros podéis Podéis tal Yo a partir de la próxima vez que Oh, esto, esto Vale Ah, pero esto es eliminar mejora ¿Cómo que eliminar mejora? No, no, no Hijos de la gran puta Hijos de la gran puta Construir Ahí está ¿Qué está pasando ahí? Let's go, let's go, let's go Me van a asesitar Hay que dejar aquí No arma el recurso De luego Oh, me han robado ¿Quién ha construido los jardines? Me cago en la mierda Me van a asesinar Dayo, ¿has sido tú? ¿El qué? ¿Has hecho los jardines? Sí Me cago en ti Me cago en ti Tres pornos, creo Pero ¿sabes qué es lo que pasa también? ¿El qué? El puto matado a un tío No me puedo Confía en él Y me lo han matado Te lo puedes creer Oh, he encontrado La otra civilización Las tengo aquí ¿Quién es? ¡Es Teddy Roosevelt! Estados Unidos Estamos de jodidos Estamos de jodidos ¿Pero montado o sin montar? Sin montar Teddy Roosevelt va a acabar con nosotros Va a ponerse a hacer Hollywood ¡No, cuidado! Vale, este señor está out Oye, lo de las civilizaciones Esas rollas que estáis haciendo Suena súper bien ¿Cómo se hace una mierda de esas? ¿Una qué? Lo de Stonehenge O los jardines flotantes de Babilonia En vez de hacer un constructor, por ejemplo Puedes hacer una... Sí, la producción es hacer cualquier cosa en tu ciudad Ok, ok O sea que se hace cuando eso No me ha saltado nada Le digo Le mando una delegación a Estados Unidos Para por lo menos empezar a charlar Y me dice que tenemos que negarnos Estados Unidos es bastante lore apropiate Porque van en plan Aquí nosotros somos los mejores Somos los guardianes de la paz Yo qué coño sé Y a la mínima En cuanto tengas un recurso que tú quieres Te invaden Me encanta No quieres un grámito de democracia No te apetece Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Por un bug Como Gandhi tenía Digamos que el medidor de paz de Gandhi Estaba en uno Bajaba aún más Y al bajar a menos uno Se subía al tope Y eso hacía que Gandhi se volviera puto loco Y empezara a tirar A tropear bombas atornistas Es graciosísimo, la verdad Suena muy bien, eh Suena muy, 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 muy bien Vale Aunque no sea O sea, esto lo digo yo Que lo mismo es una famada mía, eh Aunque Aunque no sea lo que necesite rollo At the moment Si tengo cosas de desarrollo Que se desarrollan en un turno Y tengo cosas de desarrollo Que se desarrollan en 12 Lo ideal es quitárselas de un turno primero, ¿verdad? Sí Hombre, si quieres optimizar, sí Claro, claro Lo estimaba, pero ya sabes Bueno, siempre hay dudillas Siempre hay dudillas Siempre, siempre Vale, genial ¿Quiere un trato? Teddy Roosevelt quiere apertura de fronteras Y me da uno de oro ¿Qué quieres hacer, puerco? Empiezan los deals ¿Qué quieres hacer, puerco? De tú me das, yo te doy Madre mía Los memes It begins Pues nada Hasta luego Es que prefiero no dar la apertura de fronteras De momento No No sé qué quiere No Pero no me interesa su fiega Viven en el desierto, por cierto Washington está en el desierto Qué bien Pues lo tengo Lo tengo cerquita Bueno, puede que no sea el mismo Si van a punto cagar es que me cago Me cago en mi estirpe Hacer esto Ah, porque siempre me pasa lo mismo No quiero hacerme amigo de los Estados Unidos Soy Latinoamérica Creo que te entiendo Ahí hay bárbaros 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 Seresino Bárbaros Iba a construir aquí una polis Pero supongo que no puedo Campamento Cantera Mina Pastizal Barco Pesquero Granja Vale Supongo que no puedo ¿Por qué? Bueno, pues nada A la mierda del turno Supongo que no puedo Porque no tengo influencia aquí ¿Hay alguna forma de sacar más influencia de la que tengo? ¿Influencia de qué dices? Lo de las fronteras Con cultura Con cultura Entiendo Quiero que alguien Suena bien De verdad es que me quiero pegar un tiro Dos turnos hasta que esté hecho Un turno hasta que esté hecho Siguiente turno Veremos a ver A ver Por no perder tiempo Me he gastado el dinero Madre mía, qué mal Sí, sí O sea Sé que necesito el colono El colono lo tengo aquí ¿Veis que pone dos turnos hasta que se haga? Entonces por eso Estoy ya pensando al futuro Lo que pasa es que estoy aquí jugando ajedrez 5D Y vosotros pues estáis, ¿sabes? Pensando en el turno actual Yo estoy, vamos Estoy pensando mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá La cosa es que he visto aquí Lo de construir barco pesquero Que supongo que es lo que necesita Esto de las perlas Para poder pillarlo Pero no puedo Porque no forma parte de Pero esto sí que forma parte de ¿Cierto? Entonces yo aquí En el próximo turno Voy a poder hacer un pedazo de ¿Sabes? Un pedazo de tal super chulo Están atacando los bárbaros Por todos lados No joda frío Te lo digo Como te lo digo Te lo cuento Muy bien Eso está feo Muy, muy, muy bien A ver ustedes Vale, vale, vale ¿Las unidades tienen algún sitio Donde pueda ver la experiencia? Porque les veo la vida Pero no les veo la experiencia ¿La experiencia se puede ver En algún sitio? Creo que se Tenía una barrita Creo Así abajo Abajo A la derecha Ah, vale Sí, sí, sí Que lo veo Vale Pone 15 de 15 Hasta nivel 2 Así que ahora Supongo que le puedo Le puedo gradear Si hay una Si tienes una señal Que es como de una medalla Si le puedes subgradear No veo lo de la medalla Alerta Saltar turno Fortificar hasta curarse Fortificar Cancelar O moverá Fortificar hasta curarse Eso suena bien Porque le tengo la mierdísima Eso se cura Y sobre todo si está en territorio amigo Se cura más rápido Ah, pues joder Lo llego a saber Y le muevo Bueno, ¿qué más da? Vale Este señor Está construyendo Creo Estoy estresando Vamos a elegir una investigación Forja del bronce Suena bien lo de la escritura Nada ¿Quién necesita escribir? La rueda Vamos con la rueda Está sobrevalorado Producción Oh, maravillas Las pirámides en 22 turnos No está hecho No hay ningún lugar apropiado Donde construir esto A que me cago A que me cago A que me cago aquí Distritos edificios Lugar sagrado Monumento Muralla antigua Muralla antigua Más ciena de defensas Si construyo La muralla antigua Va a hacerse Alrededor de toda mi De toda No Se hace en la ciudad En el centro En el centro de la ciudad Ok Y lo protege para bárbaros Alguna mierda esta supongo Sí, puedes Desde ahí Defiendes mucho mejor Si te atacan Y puedes atacar Desde la barra Entiendo, entiendo Pero tienes que construirla Si no, no puedes Vale, vale Le he dado cultura Porque ahora mismo Estoy como todo Muy reducidito O sea que Vamos a Vamos a intentar Subir un poquito eso Estoy como pollo Sin cabeza Pero me estoy haciendo Con las mechanics Vaya Eso es lo importante Sí, sí, sí Me he atacado Me están atacando Cinco bárbaros Bien Bien Suena terrible Si supiese Si supiese Donde estabas Yo que sé Te mandaba unos No, sí Vienen los bárbaros Qué hijos de puta Vienen Vienen Vale, vamos a ver Esto es un constructor Hazte Hazte una granja aquí Porque los hijos de puta Estos Van a empezar a atacar Así que supongo Que todo lo que está Barco pesquero Como que Imperio Azteca Colono ¿Qué? ¿Cómo? El colon Ah, sí, sí, sí Esto, esto, esto Genial Vale Para quedarme con una maravilla Tengo que estar en zona de maravilla Justo al lado ¿Cómo? Sí, tengo aquí una maravilla natural Para aprovechar los recursos Sí, tienes que Tienes que hacerla al lado Al lado de Ok, perfectísimo Que tus fronteras Estén O sea que La maravilla natural Estén dentro de tus fronteras Genial Vale, pues vamos a hacer Vamos a hacer arqueros aquí Se viene Se viene fuerte Seis turnos hasta que se haga el monumento Y arqueros en la parte de abajo Veremos a ver qué pasa Siguiente turno Vale Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vámonos Tengo un nuevo gobierno Venga Me voy a hacer Voy a hacer una oligarquía Voy a poner esto Canavales Producción Lince, barra derecha Mejor a unidades Barra derecha Estamos hablando de Por ejemplo Pinchar en este Y Barra derecha No veo lo de la barra derecha Sí que es verdad que este Por ejemplo Está como 15-15 ¿No? Así que batidor Fuerza 10 15-15 Hasta nivel 2 Supongo que está en nivel 2 Ya Maravilla completada Un jugador desconocido Completado Unidad lista para ascenso Mierda Aquí está Aquí está Y si le subes de nivel Por cierto Si le subes de nivel Se cura La tropa Eso está bien Le subiré de nivel ahora Deligación Has conocido una nueva ciudad-estado Nueva emisión de ciudad-estado Mejora de principio Joder Mucho texto aquí ahora mismo A ver A ver Con la calma Con la calma Punto 1 Mejora Unidad de ascenso ¿Cómo haciendo A este puto? Batidor Constructor Colono No ¿Cómo puedo ascender a este señor? Me sale como que está listo Para ascender Pero no me La tropa Te tiene que salir ahí Como un Como un Iconito extra Joder Como una flecha De arriba creo Pues no me sale nada Chat Si lo están viendo Le has movido No, todavía no En teoría Debería salir Tiene que estar Dentro de Dentro de la zona tuya Igual es eso Creo que da igual Ahora mismo Tengo miedo Pues no sé Tengo miedo Yo Tengo tres Hasta que salgan Yo también lo tengo Estos señores Todavía están Si me lo van a quitar Me lo van a quitar Lo voy a mandar a Roma Pero me lo van a quitar Al comerciante A ver Dímelo Beneficia Beneficia algo Jugar en casa Mierda Llanura Fuck O sea Si mis bárbaros Están dentro de la ciudad ¿Tiene algún bono Para los bárbaros Que atacan Desde fuera de la ciudad? Depende De las tropas Que tengas tú Si dan bonos A ver también Por lo general Viene bien tener Una unidad a distancia En tu ciudad Atrincherada Porque Cuando atacan Cuando te ataquen A tu ciudad Atacarán a la unidad A la ciudad No a tu unidad Así que aguanta más Y es alguien Que garantiza Que pegue tiros Desde ahí Entiendo Vamos Pon unos arqueros En el centro de la ciudad Ya tengo los arqueros Ya tengo los arqueros Desbloqueados Será lo próximo que haga Mano de obra estatal Imperio Inicial Misticismo Funda un panteón Oráculo Imperio inicial Vamos con el misticismo Why not Vale Tengo aquí Rollo como Mogollón de mierda Su proceso de filosofía Política Ha avanzado Considerablemente Eso está bien Buah Están algo de hostias O van a morir Increíble Bastante bien Unidad atacada Sí bueno Pero aun con todo Aun con todo La cosa va La cosa va guay Va sensual Vale Chat Me saben decir Si construyo aquí Si me quedo con la Si me quedo con la Esta O tiene que ser aquí Para estar justo Al lado de De esto Cuando se genera una ciudad Solo se genera Una casilla Alrededor En todo alrededor Vale O sea que debería estar aquí Supongo No te la quedas Más arriba al lado Vale O sea Por aquí Para estar justo Al lado de De eso Genial 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 Vale Más cosas Arqueros Le quedan dos turnos Estos Estos putos Atacar Se vinieron las hostias Dime que has ganado Por favor Ah Que a lo mejor Estaba fortificando La tropa Por eso no veía Lo del nivel Ascenso disponible No se puede Lince ¿El qué? Perdón Que si está fortificada Una tropa No puede subir de nivel Que a lo mejor Era eso Que me han dicho Que a lo mejor Es que tenías eso fortificado Ah Pues puede ser No sé O sea Ahora mismo Ahora mismo Están como dos unidades Listas para subir de nivel Pero no me sale Lo de subir de nivel Así que no sé No sé qué será Pero voy a quedarme Con la maravilla natural Y luego después Ya me preocuparé Me preocuparé del resto Por ahora Vale Creo que lo siguiente Está ya listo Así que siguiente turno Dos maravillas completadas Un jugador terminado En amarilla del mundo Stonehenge Y otro Jardines colgantes Pues muy bien Dale con mi derecho Y quitas las alertillas Esas Aquí ya las has leído Sí Muy bien Ascenso disponible Vamos allá Genial Tortuga Más 10 de fuerza de combate Grito de guerra Más 7 de combate Contra Cuerpo a cuerpo Defensa Defensa Vale Ascenso disponible Madre mía Soldado de distancia Movimiento más rápido Sobre colina En bosques y selvas tropicales Bosques y selvas tropicales Porque tengo bárbaros Por todos lados ¿Qué está pasando? El mundo es un lugar Extraño y horrible Los estoy acribillando Ok Se van a arrepentir Del día que decidieron Ser bárbaros Ahora Ahora ¿Qué tengo que ir aquí? Según O sea que sudando Elegir investigación El riego O la equitación Lo de los caballos Está bien Pero Latinoamérica No tenía caballos Escritura Latinoamérica Sí que escribía Vamos allá Me gusta Me gusta que seas lore Apropiate Sí voy a intentar Voy a intentar jugar así Porque si pierdo Pues podré decir A ver No puede hacer nada Me colonizaron No pude hacerle nada Bueno Yo también estoy yendo Lore A tope Pero vamos Voy a por los legionarios Del tirón Adelante Legionarios Hay caballos Enlatan En este juego Maybe Vale Gente O sea si construyo Ahora mi Bueno tengo que construir Aquí supongo La consejera dice Que hay agua dulce Rendimiento de zona De círculo O sea si hago aquí El emplazamiento Me voy a poder quedar Con esta mierda ¿Verdad? Confírmeme Y construyo Sí puedo construir Donde quieras Pero aquí como que Me dice Me dice la consejera Que construye aquí Y yo me fío Mi consejera Ella más sabía Que yo Vale Este es el batidor Que supongo Que ya pues Puede Pero bueno Fíjate Fíjate Yo no sé ¿Qué está pasando En mis ciudades? Está volviendo loco Se mueve Que maravilloso Vale Tú quédate aquí Por si acaso Por si acaso Se lias Vale Y tú Me ha dicho Dojo Que te quede aquí guardado Así que te quedaré aquí guardado Genial Oh Tengo arqueros Vale Pues los arqueros Los puedo dejar ya aquí Aquí listos Para cuando sea necesario Vale Muy bien Año 1520 Antes de Cristo Elige un principio Turno 32 Imperio inicial Let's go Apertura de fronteras Esto ha dicho Frigo Que caca antes Pero le he dado Así sin pensar demasiado Pero ¿Quién te ha pedido Apertura de fronteras? No, no, no Le he dado a una A una CIBI O sea Tengo lo de Imperio inicial Que serán 5 turnos Que me va a dar Apertura de fronteras Topógrafo Colonización Me ha dado la opción Me ha dado la opción Vaya Unas cositas por aquí No, no, eso está muy bien Lo que pasa es que no me fío De los americanos Eso está bien No, no, no deberías No deberías No te fíes de los americanos No te fíes No me fío De See the result Granero Constituyente Siempre que me lo he encontrado Más dos de cultura Más molino de agua Molo ya antigua Vale El tema de las maravillas No hay nada ahora mismo Que No hay nada ahora mismo Que tenga No hay nada ahora mismo Que tenga Que sea apropiado ¿Qué necesita Para ser apropiado Una maravilla? Porque como nunca he visto ninguna No sé qué quiere ¿Pirámide? Sí, la pirámide Necesitas desierto Te pone condiciones La pirámide, por ejemplo Solamente se puede construir En terreno de desierto Ah Vale Creo que lo pone directamente O sea, si lo pones El ratón encima Vale, tengo aquí Ciudad de Estado La Baleta Que me dice que es Que es militarista Esa es una producción militar Eso significa que lo mismo viene Y me... No, no, no Ninguna va a ser agresiva contigo Lo que pasa es que esa Si eres... Si te ganas el favor Te va a dar producción militar En el sentido de que te ayudará A tener soldados más deprisa Hostia, pues habrá que Habrá que echarles un ojillo ahí En principio todas son neutrares No te van a atacar A no ser que Más adelante Uno sea amigo del otro jugador Y entonces ahí Se junten para... Ahí ya La cosa La cosa cambiará Vale Vamos a mover los arqueros Maravillosísimo Me tengo que cargar Pero... Amigos Compañeros Quiero anunciar al mundo Buena valera El primer legionario ha nacido La primera El primer legionario Maravillosísimo Ojo, cuidado No, no Cuidado con eso La muralla antigua Se recomienda un lugar sagrado La muralla antigua A ver, puedo hacerlo en el lugar sagrado Pero el problema del lugar sagrado Es que va a tardar 29 putos turnos Pero Candy Que no puedo tener contigo nada Madre mía Candy A ver, no Hazte un constructor 16 turnos Pero ¿por qué 16 turnos? No entiendo nada Eso depende de la producción Me parte el culo Porque tengo una ciudad llamada Candy Que me dice Oye, envíame una ruta comercial Tal Y acabo de desbloquear La posibilidad de... Las rutas comerciales Y justo a Candy No se la puede enviar A otras lo que tú quieras Pero Candy Que está al lado Esa no Esa no Habrá montañas en medio Vale, a ver Duda En la ciudad de abajo Hacer un constructor Me tarda 4 turnos En la de arriba Me tarda 9 Y en la nueva Me tarda 16 ¿Cómo se sube la producción En estos sitios? En ciudades ¿Ves que hay un montón De pitotes Donde te pone La producción de comida Y demás? Ojo a la derecha Puedes seleccionarlo Y con eso puedes condicionar Que tu ciudad Produzca de una forma Vale La producción es La torquita Sí, sí, sí Vale Y esto O sea Los Me dice Teddy Roosevelt Me ha mandado un mensaje Y me dice Me complace que nos dejéis La construcción de maravillas A nosotros Que está obsesionado Por las maravillas Me dice Entiendo Está loco Y tiene ¿Tiene Petra al lado? ¿O esto qué es? No, esto no es Petra Vamos a hacer un constructor aquí Para construir Por aquí No, natural Stonehenge Monumentos Vale Falta un turno Hasta que salga El puto monumento Ah, no puedo comer Porque no conozco el camino En serio Es por ese gilipo ¿Por qué? Pues claro Si hay que cago con esto Joder Pues tendré que ir Nada Tendré que enviar a alguien Me cago en Dios Granero Coste 32 de producción 30 de producción 40 de producción Yo qué sé Socio Yo qué sé Yo qué sé Lo que menos turnos tarde No, pero no voy a Me hace una muralla antigua Y que me cuentas Vale Las legiones De rojo Dale, dale Que quiero partir Carajo la legión Y su cabra Ahí ¿Habéis visto La bruja novata? Claro Madre mía No me acordaba de eso Instagram Hay una canción Que cantaba Que cantaba El ejército Que cantaba Los de la resistencia No recuerdo cómo era No, yo tampoco Pero sí Pero sí la resistencia Británica Mandar enviado Supongo Ah, también Lince Otra cosa más Hacer rutas comerciales Te conviene Porque las rutas comerciales Hacen rutas Hacen carreteras Y esas carreteras Hacen que tus unidades Se muevan más deprisa Así que una táctica Bastante habitual Es comerciar con gente Que planeas invadir En el futuro Porque te mueves Muy deprisa Por las carreteras Por el camino Fíjate en el mapa Que tiene un caminito hecho Entiendo En mi caso es innecesario Porque soy Roma Entiendo Vale He visto Ginebra Lo que significa Que estoy cerca de Dojo ¿Verdad? A ver A ver Ginebra Sí, me habías dicho antes Sí, sí, sí Sí, debes estar cerca Debes estar cerca Vale Voy a acercarme A decirte hola Hola Porque Un poco más al norte Y me encuentras Voy a acercarme A decirte hola Simplemente pues para 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 Mantener Una relación Adecuada Vamos a decir Cómoda No quiero problemas No quiero mierdas Simplemente pues Saber dónde estás Y decir Hola Dojo ¿Cómo va la cosa? Hola Y yo Entonces estoy con este Y vosotros estáis en otro continente A ver Otro continente puede ser Simplemente Otro cacho de tierra Sí, sí Pero por agua Se nos define del modo Mejorar arquero 20 de oro Mejorar arquero 20 de oro Mejorar arquero De moral El Teddy Roosevelt Teddy Roosevelt Es un hijo de puta Vale, genial Tengo arqueros aquí abajo Tengo arqueros aquí Me faltarían otros arqueros ahí Aquí falta El Teddy Roosevelt Le dispararon ¿Verdad? Aquí cero turnos Sí, le dispararon Y luego sigue dando su discurso ¿Por qué le hacen? Puedo hacer esto Vale, le he dado la maravilla Para hacerla Ajá Y se me ha puesto el mapa entero En grisáceo No sé No sé qué es esto Porque Tienes que buscar el sitio Donde te deja construirla Que será poco Si dices eso Ajá Será un concreto Arrán Vale Vale, creo que O sea Creo que Creo que he comprado Una casilla Con oro Pero Vale, vale, vale Bueno ¿Quieres construir aquí La maravilla? ¿Se eliminará arroz? Sí ¡Pum! Buenísima Vale, genial Investigación Moneda, investigación Uh, el oro Claro, a ver Tengo que coger el oro Para que se lo lleven Luego los Se lo lleven los americanos Cuando venga Teddy Dirá ¿Dónde está el oro? Y yo, está aquí Está aquí doño Perdóneme Es que yo tengo colgado ¡Hostia! Se ha fundado religión Eh... Teddy ¿Eh? Madre mía ¿Qué religión es? ¿Ha fundado? También debería Fundar Eh... Protestante Bueno Entonces Está curate Vaya Sí Sigue siendo curate Vale A ver ¿Qué me dice ahora? No consentimos A los gobernantes Que gobiernan Sin dignidad Y el mundo Debe saber ¿Pero qué dices? Sopla pollas Ven aquí Que te reviento Teddy Roosevelt Siendo un hijo De la gran puta Lo dicho O sea Nos vamos a tener que pegar Nos vamos a tener que pegar Bueno Pues si nos vamos a tener que pegar Haberlo dicho Nos pegaremos Te enseñaré la gloria Se viene Se viene Vale Siguiente turno Bueno aquí Se necesitan más alojamientos Eh... Ok Se necesitan más alojamientos Granjas En los terrenos donde no hay ningún recurso Haces granjas Y esas granjas te dan también Sí O sea Tengo Granja 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 Mármol Caballo Y me falta una cosa alrededor Que podría tener algo construyendo ahí Supongo Pues mira si puedes producir en la ciudad Una cosa que se llama granero Granero en la ciudad A ver puedo Pero el problema está En que le he dado a construir Una Una capital O sea Digo una capital Una maravilla Entonces eso está ya Ahí ya Ya le he giñado Ya va a estar Treinta turnos Hasta que salga esa mierda Pero como estáis diciendo Que son únicas Y que te las pueden quitar Pues me he cagado Y he dicho Venga vamos allá Pero ¿Cuál estás haciendo? La La muralla Digo la de los aztecas Estoy Estoy jugando Estoy jugando Full roleo chaval No no ya veo ya Elegí principio Política Correa Política Reclutamiento Teatro Anciteatro Y tradición literaria Darame y poesía Let's go Why not Un turno para la equitación Un turno para El constructor este Voy a parar un momento Tú creo que te voy a dejar Curándote ¿Habéis visto lo de que Fortnite y Brandon Sanderson Van a hacer una colaboración? Ah bien Se acaba de anunciar Me lo han dicho por el chat Mira Lince Ahí estás Hola Mírate que guapo eres Madre mía Con el pupo y todo ¿Tú qué eres? ¿Chin? Ah no eres Eres ruso ¿no? Soy Rusia Soy Rusia Entiendo Entiendo Iré ahora Iré ahora a ver a tu ciudad A ver qué pasa Voy a declarar Pero Pero no No me dan opciones De nada De todas formas ¿De qué va a ser? ¿Va a ser Missborn? ¿Va a ser? Missborn Va a ser Missborn Vale vale Me figuraba Me gusta Que me atacan a mis regiones ¿Pero qué hacen? Están tontos Vale Entonces ahora aquí Te voy a enviar una delegación Lince Porque soy así Y te voy a declarar Mi Amiwi Tengo miedo De lo que pueda significar Ey 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 No vale alianzas aquí Yo aquí no Yo no me caso con nadie Yo simplemente estoy diciendo Que Ya 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 Yo lo he notado Ofrezco Ofrezco la oferta Para ofrecer Eso no tiene sentido Lo tiene de cierta manera No 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 De ninguna Me está estangando Oh mira Ya he visto Ya he visto aquí A A Fuyuhoshi Aquí haciéndose Haciéndose las pirámides En San Petersburgo Ya estoy viendo ahí Ya estoy viendo ahí Vale Totalmente lore apropiate Totalmente Lore apropiate Vale Si hiciese riego Podría hacerlo de los jardines flotantes Pero ya me da un poquito igual Porque eso ya está hecho Lince Tú mira lo de la delegación Acéptala Eh Si 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 Un segundín Construcción Ejército de terracota Maravilla O torre de asedio Estribos Caballero Suena Joder pero es demasiado Forja de hierro Eh Venga vamos a hacer la forja de hierro Siguiente cosa de producción Eh Carro Docturnos Penoticlan No está produciendo en este momento A ver Debería de estar produciendo Pero puedo empezar Puedo empezar a hacer Carro antes de La verdad es que lo dudo Lanceros Arqueros Reserva A ver La savia me está diciendo que haga esto Campamento Más uno de alojamiento Aumenta la producción Aumenta la esencia Un punto de gran científico por turno A ver Si me da uno por turno Supongo que lo ideal Será empezar con el ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Me acaba de dar una embolia ahora mismo ¿Qué pasa? Me estoy descubriendo el mundo Si no no O sea Chat Díganme Díganme algo Tengo miedo O sea Esto es para comprar Esto es para comprar Esto es para comprar cosas Fíjate En los masses Para comprar cosas Seguramente En los masses Ok O sea Tengo que darle A lo que tenga más masses Esto tiene más Tres masses Esto es interesante El más tres El más tres es el bueno Los masses son bonificaciones Sí Elon Musk Son bonos Vale venga Pues Pues pum Venga Se eliminan la selva tropical Como esa Así es como jugamos Son Vale Me puedo No quiero declarar la guerra doyo No da igual Solamente quería ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me quieres declarar la guerra? No O sea Me ha acercado Solamente quería desearte buenos días Pero si me acerco a tus fronteras Si traspasas mis fronteras Claro En casa ajena Tú lo quieras Entiendo Eso es lo que dijo Alejandro Cabez de Menos Para decir Que por qué los Norcoreanos tenían bombas nucleares Seúl, Valeta ¿Dónde está lo de la delegación? No ha sentido Eh, Dayo Eh, debería verte Deberías tenerlo por ahí Lo de la delegación Lista de informe Ruta comercial Ciudades, Estado Dale arriba a su cara Ah, a Pedro Ah, vale, sí Aquí está A Pedro Mira qué bello bigote Declarar amistad Denunciar Declarar guerra Por sorpresa Hacer un rato O el casus belli Eh, no Eh, en resumen Ver todos los chismorreos Tener información Cacique ¿Dónde? ¿A dónde le doy? No tengo nada Declarar amistad ¿Te puedo declarar amistad? ¿Pero no te ha llegado La delegación ni nada así? A ver, puede ser Pero si no le he aceptado En su momento A lo mismo ahora No te lo he aceptado Pedro Ahora Te voy a declarar amistad Bien Gracias No puedo no ser amigo De alguien con ese bigote Vale Vamos a ver Bueno, tú déjate Date un tiempo Me han generado Otro puesto bárbaro A dos bloques de Roma ¿Pero qué cojones? Qué putos Si Rómulo Levantara la cabeza Ginebra se está volviendo Poderosa, eh ¿Usted cree? Solicitud de declaración De amistad Es que si le das Nos encantaría Comunicar al mundo Que estamos unidos Como amigos Of course Ya está Tanto te ha costado Eso suena un poquito A ti hacer lo propio Lince Pregunto Estamos Ya somos friendos Ya estamos guays Ya somos friendos Eso está bien Quieres ser tú mi friendo Sí, sí Hay una cosa Que pone aquí Despertar ¿Qué significa Despertar una unidad? Que la tienes La tienes ahí quieta Ah, vale Ok Ok, ok, ok La tengo quieta Tipo Estate aquí Estate aquí alerta Estate fortificada ¿No? Vale, vale, vale Básicamente Entiendo, entiendo Entiendo, entiendo Sí, porque es que Me decía rollo Que la moviese todos los turnos Y estaba ya un poco En plan O sea Que se quede quieta Los de Seúl Siguen estando en taparrabos No sé hasta qué punto Están desarrollándose Se desarrollan con nosotros ¿Qué? Ahí sí ¿Cómo es? ¿Por qué he hecho eso? ¿Quién se ha muerto? ¡Ay! Se ha muerto el batidor Pobrecito Entonces yo ahora Debería de venir aquí Y empezar a construir Cosas aquí Debería construir ahí Mierda ¿Qué estoy haciendo? Vale, tú Eh... Fortifícate Y ya está ¿Por qué soy tan gilipollas? ¿Por qué soy tan gilipollas? Está bien esto Comprar elemento con oro Comprar fe Cambiar producción de la ciudad Administrar ciudadanos Comprar casillas Y eso de administrar ciudadanos Oye, Dayo Eh... Mis espías Me están comunicando cosas ¿Qué cosas? Eh... En tu ciudad En tu... Capital Sí Probablemente Es Moscú No lo sé No he visto el cártel Me he mandado espías Pero no he visto el cártel Me dicen que estás tramando Algo contra nosotros Yo no estoy tramando Nada contra vosotros Yo no tramo nada Contra nadie Yo... Eh... Cuidado con la vida Yo no tramo nada Yo estoy aquí Con mis ubus Y ya está Mis espías Me están comunicando cosas No quiero decir nada Yo tengo mis ubus Y mis owos Esos son todos los planes Ya, ya Y luego Pon una piedra en un palo Y ojo, cuidado A ver Acaba la tontería No me puedes culpar No me puedes culpar De... De tener aquí Ideitas Y estar pensando Bueno, bueno, bueno Mañana qué ocurre Si nos tenemos que... Te vas a tener que enfrentar Contra las legiones Tú sabrás lo que haces Yo... Mi único enemigo Y todavía no lo es Oficialmente Pero es Teddy Roosevelt Bien Y Teddy Roosevelt Debe ser un enemigo Vale Y... Debe serlo ¿Es que Trajano Debería ser un enemigo? No Ah Trajano es bueno Trajano es... Hasta tarde en responder Hasta tarde en responder Trajano es poderoso Bueno, bueno Como que sí, Gismo ¿Qué me estás contando? Lince, este calla más de lo que dice Lo sé, lo sé No, no, no Es que estoy aquí Escogiendo religión Y de pronto me han dicho Vale, vale, vale Que hay religiones con nombres predeterminados Vale, pues mira Alá, que es que estoy fundando una religión Estoy pidiendo una religión Ya, ya Una religión Me he distraído por un instante Ay, no, claro Yo ni siquiera he hecho nada de feo O sea, me importa No tengo ni... No tengo nada A ver... Por lo menos debería haberlo hecho Pero bueno Yo tengo espadas ¿Quién necesita dioses cuando tienes una espada? Uff Vaya, te llevamos esperando un ratillo, eh Las religiones llevan un tiempo, ¿vale? Las religiones llevan un tiempo Ya, ya La excusita Es la típica Es la típica Tú te entiendes No quiero Que no quiero Que no quiero O sea No quiero ser desconfiado Pero claro Están diciendo por aquí unas cosas De unos espías Y luego después La gente La gente no tiene ni idea La gente no tiene ni idea Yo ya he fundado mi religión Y todo está bien Entiendo Y ya está Y ahora el mundo es un lugar un poco más bonito Porque hay otra religión por ahí ¿Y se llama disonancia ludonarrativa? No, se llama Bitcoin Pues va a caer, ¿no? ¿Es que es mala idea, no? ¿No queréis seguir la doctrina de la Bitcoin? No ¿Hacia dónde os lleva? La verdad es que no Ay, Dios mío Gran error La verdad es que en absoluto Es normal que los infieles piensen eso Es normal tener miedo Pero no os preocupéis El miedo no tengo Bitcoin os cubre Y os quiere Tengo de todo menos miedo A ver, ¿el qué? Que tengo de todo menos miedo Bien, bien Porque aquí todos confiamos Aquí todos somos amigos Más servicios para mantener la productividad Si es tan peor es posible que La gente se rebele contra nosotros Pero, tío No puedo dar más servicios Bueno, quizá aquí Pero Tío, me voy a matar Yo, mira, ya tengo Tengo mis cositas Y tengo mis unidades Y tengo mis mierdas Y ya no pasa nada Ya no pasa nada Ya no pasa nada ¿Ves? Aquí está Tengo mi trecho del mapa Y somos felices En ese trecho del mapa No me fío, ¿eh? ¿Qué tiene de malo? Que suena más sospechoso Que otra cosa ¿Tú qué quieres de nosotros? ¿La sinceridad o la diplomacia? Yo quiero absoluta sinceridad Porque aquí somos todos amigos Que no, que no Vuelvo a repetir Tú y yo no somos amigos Entonces, ¿qué somos? ¿No quieres tener un amigo como yo? ¿No quieres poder decir Hay un amigo en mí? Hay un amigo en mí Donde quiera que No recuerdo cómo seguía la canción Pero ya sabes Ese tipo de cosas Hombre, no eres muy convincente Si no te sabes la canción Que quieres ilustrarme A ver Ya sabes Es que Hay cosas Uno tiene que pensar En un montón de cosas Y eso pues te distrae De Recordar Que decía la canción De Hay un amigo en mí ¿Qué estás diciendo? No lo sé Estoy moviendo la boca Y haciendo ruido Yo estoy ahora mismo Reaccionando en piloto automático Y así no deberían ser Las relaciones Deberían ser de amistad Y bonitas Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero cuando ocultas cosas Violetas Yo oculto cosas Mira, te digo Voy Voy a enviar a mis obreros Que me construyen un campo de especias De puta madre Ese es mi plan de ahora ¿Qué te parece? ¿Ya estás colonizando? No, no, no Yo no estoy colonizando nada En San Petersburgo En San Petersburgo Da la casualidad De que tenemos especias Fíjate No lo hubiera dicho yo Jamás en la vida Pero bueno Y luego voy a ir a por hierro ¿Qué te parece? Primero especias ¿Por qué? Porque el lujo Luego un sí Y luego vamos a por hierro Y ya está Y así pues Avanza el mundo La rueda de la diplomacia Sigue girando Y somos todos felices No me fío No me fío de este señor Es que cada cosa que dice Peor que la anterior Tengo 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 que fiarme Porque se supone Que somos amigos Pero Me da un poco de miedo Normal Eres sabio Joven aprendiz Sí, sí Maravilla natural descubierta Eso está bien Yo también llamo especias A muchas cosas Mira Voy a lanzarles especias A la cara A estos jinetes Misión de ciudad-estado Ok Y necesito más Alojamientos Joder Estoy en ello Estoy en ello Por favor Vale Produciendo ciencia Produciendo maravilla Produciendo muros Siguiente Los alimentos No de oro Los alimentos No de oro Los alimentos Producción Explotar Por un ciudad Ok ¿Cómo puedo comprar esto? ¿Qué pasa Bowie? ¿Qué? Ven Mira ya está planificando cosas Es que siempre es el que tarda más Estoy politicando Me han dado un montón de cartas Magic Para hacer Política Y claro ¿Qué quieres que haga? ¿Dejarlas ahí? No Hay que mirarlas Las cartas Magic se miran Y se aprecian ¿Es un Black Lotus alguna? No Pues entonces no merece la pena Pero puede serlo en el futuro Puede serlo Una carta puede parecer al principio un Black Lotus O más bien puede no parecerlo Y ser más poderoso Como el buen Kuribo Es que Yu-Gi-Oh! No nos ha enseñado nada A mí no Yo no jugué A ver Yo estoy hablando de la serie No sé qué hará el Kuribo Tampoco vi la serie La verdad A mí me ha enseñado Que esa serie Se diseñó por Y para vender cartas Y hacer fanfic ya hoy Esa es la serie ¿Y me dirás que no es importante hacer eso? No, no, no Ambos son dos pilares Pero súper claves Simplemente pues eso Vale ¿Cómo puedo comprar un territorio? Tienes que comprarlo Le das a tu ciudad Seleccionas la casilla de tu ciudad Ah, comprar casillas Y le das ahí a comprar casillas En efecto Porque es que estoy O sea, tengo aquí uno Bueno, a ver Claro, es que este ¿Va a ser para este o para este? Tengo claro para quién va a ser Mi zorra Bueno, ya veré Ya veré cuándo esto Alimentos con recurso adicional Eso está bien Eso está bien Eso está bien Estos los quiero upgradear Pero no puedo Hasta que no esté en terreno amistoso Ahora está en terreno amistoso Pero se han movido Así que ya La giñe A ver Qué calor tengo Me estoy muriendo Demasiadas cosas que construir Siente duro Yo ya termino Es que esto de estar en guerra Es como vos ataco ¿Cómo quieres estar en guerra? Con los bárbaros Como siempre Comprendo, comprendo No me dejan en paz No me dejan en paz Pero vamos Como me caliente ¡Otra hojinetes! Podéis parar ya Necesita uno de hierro Para mejorar este tipo de unidad Oh no Hierro Vale, hierro está aquí Recurso estratégico Pero claro Voy a necesitar Voy a necesitar Lo primero un constructor Y luego después Comprar esa casilla Probablemente Vale, pues por ahora Por ahora esperar Por ahora Esperen Misión decía completada Mejora de principios Necesito más bajamiento Sí, algo 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 Sabía yo de eso ¿Qué has estado? Es en Seúl Vale Y cuando tenga tal Pues ya tendremos Tendremos cosas Y estos señores Debería Chetarlos un poquillo también A ver Ahí vamos Y aquí Me parece bien Espérate Espérate Es que está enfadado Lo quiere Está enfadado el puto A ver Venga Vale Vamos 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 Mandar enviados ¿A dónde quieres Que te envíe un enviado? Un enviado No enviado ¿Para qué sirve? Un enviado What? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? No lo sé A ver Vale Vale Madre mía Ya veo Ya veo Ya veo Madre mía Madre mía Madre mía Yo literalmente No tengo ninguna ¿No tienes ninguna Misión secundaria? Las he hecho todas Otra vez Qué pesadilla De persona Por favor Parad Vale 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 Producción Acaban de pillar Esto funciona Esto sigue Comerciante teatro Esto procede Lugar sagrado Monumento Pero matalo Uy Lince ¿Qué estás construyendo? Yo nada Ahora mismo nada Estoy esperando Etemenanki Madre mía Qué bonito es Ah la 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 esta Me gusta Me gusta que tengas ambiciones Lo dice como si fuera El hermano chico No me gusta que tengas Esa mamá te caneo Dayo deja de darme miedo Por favor Lo está haciendo todo el rato Y a lo mejor Es mi preset ¿Vale? Es mi default Yo creo firmemente Que uno debe ser amenazante Para que le respeten ¿Es Dayo o es Alejandro? Te juro que creo que eres Alejandro El Carlos de Menos ahora mismo Todo lo que dices Es Alejandro El Carlos de Menos Aquí ¿Cómo no me voy a dejar llevar Por el rol De ser No De ser Pedro 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 ¿Y cómo era Pedro? No sabemos cómo era Pedro Pedro no tengo ni idea De cómo era Pero parece Parece un capo Parece un triunfador Si me lo preguntas Así que Un poco de respeto Por Pedro Estoy bastante descontento Bastante descontento De lo que estoy viendo De lo que estoy observando Por aquí Bastante Bastante descontento Yo Yo Mandé una delegación De amistad Con todo Con todo mi cariño Estoy ¿Qué te hace sospechar De mi cariño? Estoy ¿Tú no ves aquí Que hay ¿No ves aquí Que solamente Hay buenas intenciones? No No lo veo Sinceramente Esta es buena Daño Mentalidad de matrioska Claro Te dice una cosa Pero de dentro Hay otra Y luego otra Y luego otra Tiene que saber ¿Qué está pensando Realmente El puerco? No lo sé Pero no me gusta esto A ver Yo creo que es bonito Tener conversaciones Estimulantes Con los amigos Como por ejemplo Ey ¿Qué planeas hacer Con tus ejércitos? Y ese tipo de cosas ¿Y eso a quién se le está Preguntando? Las relaciones Continúan ¿A quién le está Preguntando eso? Al mundo entero Bueno Pues en dominación En soldados Va primero Theodore Vale Hay que construir aquí Todo lo alrededor Y quitar toda esta mierda Mejor necesito hierro Así que por ahora Alerta Oye Llevo haciendo una maravilla Ocho millones de años Sí Yo igual Pues tenéis mala producción No es mi culpa No tengo mala producción Eso lo tendrás tú A ver Yo probablemente sí Yo no Yo tengo bien Pero es que es una maravilla Importante A mí mis ciudades van bien Si vosotros queréis Puedo acercarme Y os echo una mano Venga acércate Tú no te preocupes Estoy poniendo de mi parte Para poder acercarme A todos vosotros Y daros la mano Tenderosla En amistad Entiendo 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 Mira Como gesto de buena fe Lince Te voy a enviar Una delegación Puedes aceptar Fíjate de la virgen Y no corras Si tú así quieres Un gesto de buena fe Ya sabes Lo típico Que uno hace Uy Una ciudad Ha estado ahí ¿Qué quieres de mí? Dayo No entiendo Yo nada Yo solo quiero Tu amistad ¿Qué quieres de mí? Para de hacer esto Por favor No quiero El agua Aumenta la producción Y dura cuatro turnos Suena bien Madre mía Tú supongo que tienes que esperar Antes de poder hacer algo No No, 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 no ¿Por qué estoy haciendo aquí un constructor? No, 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 no Vale, lo que quiero es Que cuando llegue el momento Construyas ahí algo Así que a esperar Vale Fuerza Me dice que arrasa una política A este espacio Más dos de oro Más dos de bonificación Más uno de producción en todas las ciudades Suena bastante bien Más uno de producción en todas las ciudades Teniendo en cuenta que estoy En la mierda de rima ahora mismo Establecido las políticas Y eso Vale, a ver ¿Dónde está el tal Pedro este? Para la delegación esta que me ha dicho El tal Pedro este Que no sé cómo Estoy aquí Haciendo de las mías Yo estoy viendo por aquí A 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 calcarse unos buenos A A A A A ver A ¿A quién no le va a gustar un batisterio romano Del siglo I? En efecto En efecto Luego me llaman insensato Madre mía Yo aquí solamente ofrezco, ofrezco Y se ríen en mi cara No sé yo si es eso Es risa nerviosa No quiero saber que era el mayor de los bigotes Tiene tres ciudades Nuestro amigo Theodore Joder hermano Bueno, tres son pocas Ya te vale Ya te puto, vale Ay, qué chulo Ay, Dios mío ¿Cómo vas, Liz? Voy, voy O sea, me voy haciendo poco a poco No te voy a mentir Estoy avanzando cosas un poco a lo... ¿sabes? Claro, a ver Un poco a lo... Esto suena bien Pero probablemente, pues yo que sé Tuviese que estar apuntando hacia una ramificación específica Que voy a tardar el cuádruple en llegar Porque voy dándole... Ah, pues esto está bien Pues esto no sé qué Pues esto no sé cuánto Pero... Pero está todo avanzando, vaya Es lo importante Va a ser la primera vez Creo que está bien Venga, Dojo ¿Qué estás haciendo? Sí, 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 estoy enviando un enviado a Samarkanda Que yo tengo muchos amigos A mí no me culpes por tener amigos Ala, ya está, he pasado turno ¿Cuánto va a tardar en atacar a la primera ciudad? Estado A ver... Mira, a ver No hace ni comentario del tema, ni nada Dice que ha pasado turno y es mentira Aquí estáis especulando Estáis especulando sobre mis actividades criminales Y entonces, claro ¿Yo qué voy a hacer? Si ya me habéis puesto el San Benito Solo porque tengo planes Para el mundo ¿Nos podrías comunicar alguno de esos planes? Por lo pronto, expandirme hacia el este Ese es el primero No violentamente, no hay nadie en el este Vale, bueno, eso me gusta Yo ahora mismo tengo un plan de conquista pacífica de la parte norte del continente en el cual nos encontramos yo y Lince Totalmente pacífica Ajá Totalmente pacífica ¿Qué te parece esa compartición de nuestros planicies? Pues la verdad, me ayuda Bien Yo soy disléxico ¿Este es a la izquierda o a la derecha? ¿El qué? ¿El este es a la derecha o a la izquierda? Que soy disléxico Vale, pues yo tengo planes de ampliar mis fronteras hacia el oeste Bien La cosa es que estoy viendo el este de este continente Así que no te preocupes que cuando llegue al este voy a enviar un barquito hacia el este A ver si estás tú ahí Vale De forma pacífica y para poder tener relación diplomática De forma pacífica Primero, ante todo, la paz Tú cuando ves a una persona le das un puñetazo en la cara o le dices hola Pues depende Si he atacado a mi familia, sí Claro, pero He atacado a la familia de alguien No, no, no Por eso Si lo he hecho Tenéis pruebas Pues ya está Ese Mira, ahí vas bien Pero ese tenéis pruebas del final a lo mejor No No ha quedado ¿Tengo por cubrir? Estoy cubriendo todas las posibilidades Porque ¿Has hecho nada? Estoy entablando que hay una relación No, no, no Si no has hecho nada ¿Por qué deberías cubrir? Yo sé que no he hecho nada Así que No, no, no Yo simplemente estoy diciendo eso Que tú podrías pensar Ah, bueno, vale No me ha hecho nada Pero yo te estoy dando la opción A que pienses eso también Ojo Podría haberlo hecho Y haberlo encubierto Te estoy Te estoy haciendo avanzar Con mi línea de pensamiento Para que Para que te antepongas A lo que me antepongo Te he abierto Te he abierto la delegación Dayo Como te cagas en mi pecho No volverá a confiar en ti Jamás No llegamos a jugar A la Among Us Bueno, es que No he jugado a la Among Us Nunca Entonces Eso puede ser un problema Eso es Yo he jugado Eso es muy sorprendente No te preocupes Yo soy cero sus Among Us No tengo yo claro Totalmente Gracias 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 Necesito más servicios Que sí Que estoy con lo del El pan y el circo Cállense ya Elegir producción ¿Qué pesados estos Que quieren Que quieren respeto? Que quieren comer Que quieren morirse de hambre No entiendo No entiendo La alojada Una espaciación Que jicas les llamo yo Coño, si se mueren Pues se han muerto No sé O sea, no hay más Coño ¿Se va a quejar Ahora que está muerto? No Está muerto No sé Se quejan Ya decía yo Cosas muy raras Que pasan Aquí la gente exige demasiado Cada turno 45 de producción Madre mía ¿Qué cosas necesito? Yo estaba ahí Con la esta Y luego Se ve que en algún momento Interrumpí la producción De unos Singapur Oh, mira Aquí se pilla la sal Debería de pillarla Debería de pillarla Vicos Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Qué putada Vale Constructor Vamos allá Pillamos todo lo que Todo lo que hay aquí alrededor Vale Vamos a ver Matemáticos Celeste Riego Cartografía Aprendizaje Más dos de producción Suena bien Además de producción 240 380 Ingeniería Tal cual Vale Construye una granja Sobre un recurso ¿Qué dices? ¿Cómo dices? Lo de construir una granja Sobre un recurso Creo que se refiere A construir una granja Pues sobre Especias O cualquier cosa De esas Sí, sí, sí O sea, sí Debería de estar ya Debería de estar Más no está Más ¿Qué? Vale Mandar un enviado Vamos allá Soy súper pana De una de estas La misma la estoy cagando Pero soy súper pana No, está bien Todo haces Mi amigo de una Está muy bien Yo soy muy amigo De Preslad Me decimos Que no sabemos Dónde está La buena gente De Preslad Bonito Y tenemos Además de esto Maravilla Concluida Amigos Si venís a Roma Tendréis una entrada Para el Coliseo Eso está bien Madre mía Pues es mejor Abarco pesquero Aquí A pillar A ver Yo me he hecho un puerto De puta madre Y ahora que me he hecho Un puerto Ahí está La galera Coño Como que no puedo comprar Una galera Dejamos Investigación Ejercito de terracota Es un punto de general Todo lo que sea La producción Creo que está Chévere Pero claro Estas cosas Las ciudades Es que ya cuenten Con algo dulce Tendrá más dos De alojamientos Va esto está bien Esto está Esto está bastante interesante Porque me están pidiendo Los putos alojamientos O sea que 4 y reme Guerrero Aguilar Ariete Carro pesado Lancero A ver Es que tienen que ser Constructores Un colono A ver Lo de colono Está bien Señora Pero Pero que quiere Que le diga Lugar sagrado Enrolano Granjero Tal cual Qué pesadilla Los barquitos Muy pesados Vale Dale Entra la constructor Necesito Necesito más Necesito más cosas ¿Qué tal Magui? Vale Vale ¿Cómo llega usted? Como un elefante En una cacharrería Igual Hoy 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 A ver Misiones ¿Qué tengo por aquí? Barrio diplomático ¿Quién murió? Se ha dicho ¿Quién murió? Y nadie murió Lo mismo morillo Lo mismo morillo Vamos a hacer un colono Has conocido Una nueva ciudad-estado Eso está bien Misión nueva De ciudad-estado Esperemos a ver Qué es Mejora tecnológica Tu conocimiento De una nueva acción Celeste Va Está bien eso Y Maravilla completada Un jugador ha terminado La maravilla del mundo Coliseo Me cago en todo Me parece que es ese frigo Que estaba ahí preparado Yo llevo con esa Bastante tiempo Siguiente turno A ver No O sea Yo sigo dentro Como desconectándose Y reconectándose Sí es raro ¿Quién? Ah vale ¿Quién? Vale Vale Es que no había dejado de escucharlos Y era como que ha pasado aquí Sí o sea Creo que se ha caído Para todos Vale Pero ya ha vuelto Eso está bien Eso está bien Eso está bien Ya ha vuelto Estamos aquí Here we are Vale Vale Y ahora tú Tienes aquí lo de las perlas Pero no vas a poder pillarlo Because No vas a poder Vale La cuestión Ahora ¿Qué hago contigo? Esto Aquí se puede construir algo La verdad es que lo dudo Pero aquí seguro que se puede Vamos a probar A ver Investigación Maquinaria Renación celeste Mejora dos recursos marítimos Supongo que está Supongo que está Si está en un turno Pues tendrá que ser esa Elegir un principio Instrucción militar O filosofía política Filosofía política Creo que es lo que me da Autocracia, oligarquía Y repudia clásica Eso era lo que necesitaba yo Descubrimiento de juegos Actividades iludicas Eso está bien Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Qué forma de gobierno tenéis? Ahora que estás hablando de eso Yo sigo en un caciquismo Estoy en ello Estoy aprendiendito Igual tenía que haber priorizado Otras cosas Pero no No era consciente Ni de No era consciente Ni de que esas cosas existían Se me olvidó decírtelo Se me olvidó decírtelo Sí Culpa mía No pasa nada No pasa nada Que no le hemos dicho Lo de las formas de gobierno Que son importantes Ah, pero no le ha salido La notificación Acabo de darle A lo de filosofía política Y dentro de poco Me desbloquea tres Y ya empiezo Empiezo a tal Pero sigo en caciquismo Porque pues No sabía que eso existía Tristemente Que me habla Que me habla Teddy Ha denunciado otra vez Eres un puto plasta Deja de denunciarme Que eres bobo Vas a Vas a Juzgar más que Persona Denuncia Denuncia demasiado Yo empiezo a pensar Que es Susamongus No No puede tener buenas intenciones Si denuncia tanto Es muy pesado Suena que lo es Suena que lo es Vale Agir investigación Matemáticas Consolado Perra Barrio diplomático Que tenga más cultura Además uno de movimiento Todas las unidades navales Suena bien eso Vale Al cerradero Aumenta la producción Si estás adyacente a un río Solo puede construirse en bosques A ver Suena bastante bien Lo de la producción Ahora mismo la producción Es interesante Casilla de mina De cantera Distrito Que me declare la guerra si quiere Que venga Que venga Pero con la cara destapada Como quiera él Te la vas a partir De todas formas Que lo intenten Vale Que lo intenten Si quieren Vale Construyeme Le queda una construcción Tengo aquí la sal Que es un recurso de lujo Así que voy a ir aquí Voy a comprar La sal Y ahora la sal es mía Y como la sal es mía Puedo construir aquí Tremenda sal Y eso está bien Turno para que se expandan Las fronteras Hostia Me estoy Me estoy Me estoy expropiando esto Eso está bien Eso está bien Expropiase Vale Constructor Quiero enganchar aquí Constructor Enganchar Constructor Muévete Crear formación escolta No No, no, no Quiero Ah, vale Ok Perdón, perdón El juego te espero Pensaba que habíamos pasado de turno Y estaba yo ahí En plan ¿Por qué no me deja moverme? Oh, bárbaros Bárbaros Olplitas De estos Olplitas Aquí vienen Tengo un carro cerca Lo mismo Les puto reviento A ver Fuerza básica 35 Y la mía 29 Vaya 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 Bueno Quédate aquí A la espera Vamos a decir Y en algún momento Estos En algún momento Ah, a lo mejor No son bárbaros A lo mejor son rojos Pero no son bárbaros Pon el ratón encima Y aquí Esto lo llamamos Posee una mina de sal Let's fucking go Genialísimo Vale, muy bien Vale Esto empieza a moverse Esto empieza a moverse Chaval Bueno Creo que voy a tener Que entrar en guerra pronto No sé por qué me da a mí Madre mía Madre mía La violencia Creo que alguien Le va a tener que enseñar Una lección A alguien Esto suena 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 curioso Y me ha hecho una ciudad Bastante cerca Charleston Como el baile Clásico del Del puto Roosevelt Es que me cago en su vida Vale, bien Puedo Vale República clásica Oligarquía O autocracia Vamos a ver Mira los bonificadores Que te ponen Te ponen como cuadritos Dentro Sí Y No solamente Tienes que tener en cuenta Las tarjetas disponibles Sino también los bonificadores Que te da Porque hay uno Que es más militar Hay otro Que es más diplomático Otro que es más general Sí Tengo puntos De grandes personajes Combate O producción de maravillas Joder Lo de la producción de maravillas Habría estado bien Saberlo antes La verdad Vale Vamos a coger esto Vale Primer enviado Que mandas a Cidad Estado Cuenta como si Fueran dos A ver Esto habría molado antes Dos puntos de influencia Por turno Para conseguir enviados A Cidad Estado Vamos a enganchar esto Lo mismo ya Es más interesante Me estaba diciendo Me faltan cosas Y es que no hay gobernadores Tampoco Y todo el rollo este La producción para colonos Yo si como todavía no he jugado Con gobernadores Pues no Tampoco lo he pillado 100% de bonificadores Con gobernadores Por el ambiente Al hogar sagrado Reduce el coste Comprueba Que se llama Son alojamiento Todas las ciudades Más 30 productos La producción Para dos jugadores Con al menos Dos distritos Especializados Producción Mantenimiento O sea Aquí va lo que sea Vaya Vaya Eso está bien Tías Nuevo continente Descubierto ¿Cuál? Ah Nuna Nada Está al sur Está al sur Está al sur Está al sur De nuestro continente Y Toca el Llega hasta el polo Así que nada 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 El mío llega de arriba Hasta abajo El otorgon enviado A los dos polos Igual Suena bien O sea Son tres Grandotes Vale Esto es gente Valeta Esto es gente Valeta No es necesaria No son necesariamente Enemigos Maybe yes Maybe no Pero no son necesariamente Enemigos Eso está bien Vale Vamos a ver Tengo este señor Que ahora puede construir Cosas Lince Dígame usted Sabes que es bonito Uy ¿Cómo suena eso? Que me abras las puertas De tu casa Como yo Te abro las puertas De la mía Te está pidiendo I offer you Deal Tú me dejas mirar Qué hay en En ese sitio Y ¿En cuál? Mirar En En Azcapotzalco Azcapotzalco Y si Yo si me Si me puedo Si me puedo Meter yo En la negociación ¿Qué te interesa A ti Saber lo que hay dentro? Pues que hay partes Del mapa Que yo no estoy conociendo Simplemente Conocimiento Que no puede ver cositas Entonces claro Pues me gustaría Que viera cositas Ajá A ver Me has dicho I offer you Ver lo que tienes En esa ciudad Pero que O sea A cambio de Apertura de Las dos O sea Yo veo la tuya Tú ve la mía Exacto Exacto Ambos nos vemos Cara a cara Supongo A ver Supongo que podríamos Mi oferta Su oferta Te supones Podríamos 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 hacer Muchas cosas La pregunta es ¿Quieres hacerlas? No lo sé O sea pone Mi oferta Y su oferta ¿Cómo es eso De mi oferta A tu oferta? Las cosas Lo que está arriba Lo que está arriba En tu columna Y en la suya Es el trato Y abajo En tu columna Tienen las cosas Que tú tienes Y en la Suya Tiene las cosas Que él tiene Simplemente Él va a ver lo mío Yo veo lo suyo Pero no se cambian recursos No pasa nada No, no, no Simplemente que se abren Las fronteras Por lo cual Yo puedo entrar Y explorar tus cositas Que yo justo Te he enviado un explorador En tu dirección Sería bonito Que cuando llegue El explorador Le abras la puerta Mira cómo está jugando Este Cómo está jugando A 50.000 A 50.000 bandas diferentes Lo que yo llamaría Un puerco De toda la vida Yo solamente Yo la única banda A la que juego Es la del descubrimiento Y la diplomacia Y el amor Y ya está Claro Si es que es tal cual Sí, sí Claro Yo te invito a mi casa Si quieres Fatal Vale Vamos a ver Si es de tu agrado Mi puerta está abierta Para ti 32 la producción Bastante bien eso Tenemos ya aquí A un constructor Que creo que justo Ha muerto este Así que podemos venir aquí Y pum Nada Sería interesante pillarlo Vale Colono Que tenemos por aquí Incienso Rendimiento nuevo Por aquí ¿Quién de los dos ¿Quién de los dos Ha hecho una maravilla Dayo? ¿Este Mapa de construcción te dice las ventajas que te da? Por lo general viene bien construir junto a un mar O junto a agua dulce Porque eso te da más gente Ajá Más habitantes Más habitantes quiere decir más crecimiento Más crecimiento quiere decir más producción Más producción Es que aquí hay como una cosa Súper mega loquísima ¿Sabes? En plan Todo manitas arriba Es una cosa increíble Pero Pero claro Es como que Le falta agua dulce Le falta agua dulce Claro Solamente agua dulce Entonces estaba ahí pensando A ver A ver Por poder puedes hacerla Obviamente Pensemos Pensemos a largo plazo Es bastante importante en este juego Pensar a largo plazo Sí Ya te estoy viendo ya ¿Es lo que estás haciendo Dayo? ¿Eh? Ya te estoy viendo ya Eso es lo que estás haciendo En efecto ya Debería empezar a pensar en En objetivos Y victorias Y todo Ajá Mira va primero En científica Teddy En cultural No sé quién Pero vamos Empate todos En dominación voy yo Y en religiosa va Teddy Me cago en todo Bien Teddy Bien Bueno Algo es algo A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lince Nuestra amistad Ha expirado Cuidado Cuidado Digo ante el mundo Que eres mi amigo Bueno Bueno ¿Qué está pasando? Dayo Que las amistades Renovemos Nuestra amistad Que la renovemos Lo dice con ese tono Y parece que te va a Renovar la cara Deja de asustarme ¿Qué es lo que quieres de mí? Yo no asusto Yo únicamente Ofrezco Asustas Dayo Asustas Yo no asusto Yo únicamente estoy aquí Diciendo cómo está la situación Y la situación es que ahora El mundo Nos ve y dice Esos dos No son amigos Este es mi amigo Y tú puedes decir Que eres mi amigo O puedes decir Que no lo eres Entiendo Y si dices que no lo eres Pues Pues tengo un amigo Menos en este mundo Y me voy a sentir muy solo Y muy triste Entiendo Entiendo Y hay una persona menos Con la que puedo contar ¿Y con quién puedes contar? Por curiosidad Con mis amigos Que son Ahora mismo 15 ¿Ves? Ahí está Su cariño Ojo Que estamos en el año 1 ¡Ey! Al fin Madre mía Estamos ya después Estamos después de Cristo Putos amos Cago en Dios Dios El año 1 Qué puto miedo, tío Vale Bueno, yo quiero que sepáis Porque quiero que conozcáis Mis inclinaciones Y mis planes Porque yo soy un hombre De Deonradef Por delante de Casi cualquier cosa Como vosotros ya Es bonita, es buena Nos gusta Estoy Preparándome para la guerra Oh Es bueno Porque Teddy Roosevelt Aquel Dicotón Ha herido Mi orgullo Eso no puede ser Eso no se puede permitir El orgullo De un emperador Romano Claro Hay que hacer algo al respecto Suena bastante feo La verdad Me ha denunciado Dos veces Es trágico Y qué vas a hacer al respecto Pues ¿Has oído hablar de las legiones del imperio romano? Sí Pues se las voy a mandar todas al orto directas Entiendo, entiendo Cómo debe ser Cómo debe ser Bastante bien Y creo que estaréis orgullosos De que haga eso No, no, no Yo estoy totalmente orgulloso You are doing great, sweetie A ver 6 turnos para esto 3 turnos para esto 6 turnos para esto Vale Vale, vale, vale Poco nos queda Poco nos queda Poco nos falta Voy a ir acercando Mis soldados Están listos Están preparados Están preparados Para cuando toque Buen rendimiento casi Ya, todo aquí al lado Unimos aquí Todo bien Todo bonito Todo bonito Todo bonito Todo bien Todo bien Me pide mucho oro Está drogadísimo Mejor al lado donde te marcan Mejor donde marcan que aquí Esto, ostia Estoy rodeado de todo Literal de todo No vale la pena afundar aquí ¿Fundo aquí? Pero este tiene muchas manitas abajo ¿Fundo aquí? Sí Ve al mar Ok Yo me fío de ustedes Ustedes han jugado más que yo Yo me fío Hacerlo en el mar también está bien No es agua dulce Pero Es mejor eso que nada Yo me fío de ustedes Gente Me fío de ustedes Oh Esto es mío ya, ¿verdad? Creo que sí Es mío Vale Y ahora ¿Puedo construir aquí? No Pero puedo comprar Esta parcela Voy a hacer que se enfade un poco Y una vez la compré Todo Chasca Con construir ahí Genial Soy asuncio de ese estado Así que ok Y ahora esto es mío Tres de oro Esto es mío Uno de oro Esto es mío Uno de oro Seis por turno Y ahora que me voy Viene un barquito A tomar la tarde Vale Vamos a Seguir produciendo Un trabajo de ocio Biblioteca Cuatro decidencia Espacio para tal Amor ayer lugar sagrado La sabedora Me dice que Que me fío Me fío De la Me fío De la hacedora El problema De la hacedora Es que me pone Aquí los más unos Y me asusto Estaba un poco Pasado de moda ¿No? Magi, please Magi, please Magi, please Magi, please Magi, please Magi, please Esencia Pero en general Me pide esto Yo me he olvidado Esencia Una ruta de conversión Pues Soledad No sé qué De la estadio 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 Pues es interesante Esta Ok Completado Constructor Lugar sagrado Complejo de ocio Solo por servicio De ocio Asumicultura Venga, chicos Que me tengo que zurrar Con este Venga Lince Necesito elegir Momento Momento Porque acabas de darle Respiren Venga ahí Vamos allá Amichis Listo Está él trayendo tropas también ¿Eres un pequeño puerco? ¿Quieres un pequeño puerquito, Teddy? Teddy siendo Teddy Hay que quererle Otra legión Adelante ¿Has construido aquí? Sí, eliminar mejora Vale Aserradero Más zona de producción Está bien lo de más zona de producción La verdad es que yo me venía aquí Sinceramente Esto puede ser interesante Tiene maíz Recursos adicionales Dos de oro en alimentos No de producción Son guay A mí me gusta A mí me gusta A ti te gusta Me estaba poniendo Me estaba viniendo Y que casillas Que maravilla Voy a dejar aquí Por si acaso Una de general Por turno Cartografía Una industrial La zona industrial Suena bastante interesante Suena bastante interesante Los tíos avanzado Mejorado Muy bien Y el buen aserradero Que da producción La buena producción Debería Debería de ser interesante Sí Bueno, no Veamos a por el aserradero Me gusta la idea Pero ¿Qué tenemos aquí? Pero señor Teddy A ver, me lo di No sabía que usted Era de esta clase de personas Necesito Necesito más ciudadanos Pero aquí no va a haber Más ciudadanos Me gusta pensar que estás como Uy, Teddy ¿Qué has preparado para mí? Tonto De esos laditos Pero uy Si son señores Con borras Madre mía Pobre Teddy Todo Desestado Vamos a ver Creo que le voy a declarar La guerra en este turno En cuanto paséis Le declaro Bueno A ver ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, una eureka Unificación Ciudad Eso está bien ¿Reclutas? No, no, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? Da igual Da igual Seguro Entrenó un hombre de armas Recluta un gran profeta Activa una inspiración Activa un eureka para matemáticas Entrenó una catapulta Manda una ruta comercial Consuelo un campamento Manda una ruta comercial La ruta comercial Suena interesante La verdad No lo voy a negar La ruta comercial ¿Y este batidor? Muy bien Muy bien Todo avanza Todo avanza como debería avanzar Ok Fundemos Fundamos Fundación Uy, se nos ha subido Se ha subido el volumen a vosotros ¿Qué ha pasado? Producción Todo 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 Madre mía, Lince ¿Tienes Mercurio por ahí? ¿Qué ciudad tan grande y tan bonita tienes? Dime dónde te toco Señalaron el muñeco Daya Stop It Ha sonado horroroso Daya Stop It Yo simplemente estoy aquí halagando A mis amigos A quienes quiero mucho Sí ¿Dónde dices que está el Mercurio ese? No lo veo Por lo que sea Porque a lo mejor no lo has desbloqueado Mercurio lo tienes justo en la frontera Con uno de tus Ah, sí Ya veo Ya veo el Mercurio Ya veo el Mercurio Me aseguraré Me aseguraré de hacer algo con él Oye, ten cuidado que los acuerdos de amistad a veces Van desapareciendo Cosas curiosas No, por Dios Por Dios ¿Por qué haría algo así? Por muchas cosas harías cosas No, 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 no En general Por muchas Hey, por favor Qué horror Muy bien Quédate de ahí Hay un soldado en medio Bueno, no puedo pasar Como ahora se ponga aquí Lo mato Lo apuñalo Hey, amigo ¿Cómo estamos? ¿Gente? Le acabo de declarar la guerra Haciendo ahora Erisbel Suena bien eso Ahora, ¿qué va a pasar? Si debemos escoger entre la rectitud y la paz Escogeremos la rectitud Pues muy bien No, las guerras tienen esas cosas Estupendo Bien por ti, amigo Ya sabes Uno tiene que tomar decisiones Cubrirse La verdad que sí Estamos en guerra Vamos a aumentar la producción Porque estas son la mierda, Rima Y esto queda en resturno hasta que se haga Vamos a construir aquí Está aquí, tocando las narices Vente a tomar cosa, hombre Todo alrededor Sí, sí, sí Ok, perfecto Unidad esperando Puedes... La verdad es que podría Podría aprovechar Pero na Estaba esperando Tú sigues probando por aquí Estoy en guerra con estos tres también Vale Me parece bien Me parece bonito Me parece bonito Te ha tocado solo Y la verdad es que Me siento un poco Me siento un poco triste por ti Estás rollo al otro lado del mar, ¿verdad? Sí No, no, no Está en otro continente Tampoco está tan lejos el continente Pero tenemos que desarrollar La tecnología Para poder cruzar el océano Claro O sea, es lo que estoy pensando Digo, es que estoy mirando el mapa Y no sé dónde puede estar Si el mapa es igual Igual arriba que abajo Vaya Hacia el oeste O hacia el oeste El mapa es tocho El mapa es tocho El mapa es tochísimo, chaval No he visto nada Y no haya una mierda ahí ¿Quién me está atacando? Ah, allí Joder, pero bueno ¿Qué está pasando? Whatever you say Yo me fío de ti No debería Yo es que no he visto nada el mapa No he salido de donde estoy El chat me dice que no lo haga Pero Yo he perdido Preslav Qué hijo de Maldito Estos turnos Hasta que Era mi amigo Era mi amigo Dale Dale ahí Sí Dale ahí El oro está bien Pero necesitamos empezar a movernos Tirando Tirando rápido Quédate aquí Alerta Hostias Vale Es que tiene muchos amigos esta gente Madre mía Bueno, vamos a moverlos aquí Vamos a saltar esto Vamos a hacer aquí un vinito Tengo un espacio para ruta comercial ¿Cómo lo activo? Tienes que construir un comerciante Tienes que hacer un carromato de estos Para comerciar Vale, guay Y luego cojo a mi querido Seúl Por ejemplo, ¿no? Y ya Y cuando ya lo tengas Te pone cómo hacer la ruta Exacto Eso está bien Eso está bastante bien Vale Me va a atacar por todos los lados, ¿no? Eso está bastante bien ¿Qué pasa, Mari? Uy Vale, perfecto 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 He conseguido una reliquia La astilla de Veracruz Ojo Madre mía Es algo religioso Perfecto Maravilla natural descubrí Que tienes una maravilla natural ahí Fíjate Dallo No, yo solamente me estoy fijando Claro, claro Dallo No puedo fijarme en cosas No puedo fijarme en cosas Y venir a un sitio y decir Mira tú qué bonito Yo solamente estoy diciendo Y vosotros estáis juzgando muy duramente Me siento juzgado Yo no juzgo Bien Es mejor no juzgar Podrían pasar cosas Juzgar O no juzgar Esa es la cuestión Vamos a hacer el toque 1, 2, 1 Vale Construyo esto Cuando toque Este aquí puede hacer Construir Ta, ta, ta ¿Por qué esto y no otra cosa? No lo sé Ah, igual es Ah, igual es por el incienso Entiendo Guau, qué bien Vale Y me queda para poder construir Algo más Yo probablemente serán granjas Sinceramente Muy bien De investigación Construcción, cartografía Más los de oro Por el barco pesquero Talos en esa marca Si no vales Pueden viajar Por el casillas de Oceano 11, 2 A ver Esto Y son dos Haremos la E2 Al de Atribal Descubierta Eso está bien Eso está Eso está correcto Me van a matar A este bicho No Eso está bien Ahora tengo Para talleres Los talleres aumentan Con los barquitos de mierda Yo sinceramente agradezco mucho Que te hayan atacado a ti Frigo Porque estoy quedándome ya con No, la verdad es que Si te atacaran a ti Estarías bastante Estoy quedándome con las mecánicas Y estoy O sea Ya ahora Estoy como empezando a ver ¿No? Cómo van enganchando las cosas Unas tecnologías Estaban abriendo Otras Cómo el constructor Cada vez tiene más cosas Para poder Para poder Es que por eso te he preguntado ¿Sabes Sabes mirar El mapa de Vamos La línea De tecnologías Porque es muy importante Saber relacionarte con eso Lo sé mirar Lo sé mirar Lo sé mirar Lo he mirado No Pero Hacia dónde van a ir Esas tecnologías Y todo ¿No? Lo haré La próxima vez que esté esperando A uno de tus infinitos turnos No te preocupes Que yo le doy Pero madre mía Si tú tardas más que yo Hijo de puta No Permíteme Pero si yo siempre estoy esperando A ti Y a Y a Y a Frigo Permíteme dudarlo Encima ahora me acusáis De esta manera Y me estás esperando ¿De qué? A mí no Yo soy el que menos tarda Siempre Feudalismo Pero cómo Pero cómo no Pero cómo no Padre Tradición naval Esto me da un enviado Pero el feudalismo Es el feudalismo Vamos a hacer el feudalismo A ver Ah Oráculo Está bien lo del oráculo Oráculo Solamente aquí Vale El problema está Que ahora mismo no tengo Ahora mismo no tengo Vale Daré ahí Siguiente producción Zona industrial Suena bien lo de la zona industrial Seguramente hará que esto Sea un poquito más llevadero La cosa está En que lo del comerciante También suena bastante bien No te lo voy a negar Así que vamos con eso Recuérdate que los comerciantes Hacen carreteras Por donde pasan Muy útiles Suena bastante útil Sí Haces que vayas Mucho más rápido Venga Quiero hacerme un puerto Venga Teddy Vamos a bailar El charleston Muy bien A ver Importante Vamos a bailar No A la mierda Investigación Creo que se ya ha pasado La memoria medieval Construidos puertos Con su universidad Mantenimiento 4 de oro Nada Madre mía la que se oye ahí ¿Qué se oye? Gente muriendo Joder macho Tanto se escucha Voy a bajar La puerta esta del audio No, no Descuida Descuida No lo digo quejándome Lo digo como diciendo Bu Se viene Ahora mejor no Ahora en teoría no Si es que todo el rato Estoy pegándome con alguien Eso está bien Eso está bien Vamos con la zona industrial Me parece a mí Un otro fuera Aquí tendría que mirar Rollo cosas ¿Qué tal aquí? Por ejemplo Ha ido un poquito más lento El ataque a charleston Pero Estamos en cabeza ya Más uno Por el recurso de cantera adyacente Suena bien lo de los más unos La verdad Tengo cuenta que esto todavía está Rollo a cero No tengo que derribar nada Y está aquí Suena esto Colocar El distrito aquí Eliminar al bosque Bueno Pero en la vida En la vida No todo puede ser ¿Sabes? No puede ser todo bosque Claro Esto yo creo que Conquista en charleston Más esto Y esto que viene Y este Y estos dos Y luego este Y vinilo Bien Correcto Ha hecho el amor Ha llegado a hacer la muralla El puerco puto Vale 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 Que guarros Vale 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 Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que me rodean Me ha asustado por un momento O le vuelvo a ser mi sucera No Así me gusta Preslav Un momento Ok Tengo aquí un bonito hierro Eh ¿Puedo comprar eso? Eh Comprar Por 80 Si que puedo Vale Si que puedo Si que puedo Si que puedo No voy a poder tal Pero si que puedo Estos son bárbaros Estos son bárbaros Que bien Puedo huir como una perra No hay ataque de oportunidad Puedo huir como una perra Bastante bien Eso Ataque de oportunidad Aragones mazmorras No hay ataques de oportunidad No hay ataques de oportunidad Hombre Nunca se sabe Estaba ahí Rollo en plan Estás ahora mismo En 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 casilla amenazada Si no estarías muy jodido En XCOM Y yo Esta casilla amenazada No me gusta una mierda Eh No me gusta tirando a nada Vale Religión Gobierno Árbol tecnológico Esto es lo interesante Esto es lo que debería de Lo que debería de mirar Matemáticas faltan 3 turnos Vale Y aquí es donde tengo que mirar yo ¿No? ¿Para dónde quiero llevar esto? ¿Para dónde quiero llevar Toda esta mierda? Hasta la fusión nuclear Hasta la buena fusión Nucelar Entiendo 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 A ver Elegir producción 22 Me cago en mi puta madre Pero me cago en su puta vida ¿Qué cojones pasa aquí? Jesús No puedo moverme Ah Porque es océano Ah Ya entendí No puedo salir Al mar abierto No puedes ir todavía Solamente puedo costear Ya veo Ya veo Ahí sí Ahora entendí Vale Ok 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 Esto es lo que me interesa Si es turno Hasta que se haya completado Miremos por aquí Tengo las matemáticas Que me va a desbloquear Educación Y las tácticas militares Está bien esto Esto es con cartografía Después de la construcción naval Y por aquí castillo Infantería militar Se recomienda Se recomienda Se recomienda supongo Si lo que quiero es violencia Que no necesariamente Porque solamente estoy Con Dayo Y Dayo es mi amigo Así que no necesito Sigue por ahí Aprecias la amistad Que nos une No necesito eso Sigue por ahí Perfecto Dayo Dayo me protegerá No pasa nada La verdad es que Es un plan Que no tiene físuras Ninguna No 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 Dayo te quiere Y Dayo te ayuda Siempre Dayo me ayudas No 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 Estoy desarrollando En siete turnos Habré desarrollado La cartografía Y en cuanto desarrolle La cartografía Surco los mares Y cuando surque los mares Te encuentro Y cuando te encuentre Somos amigos Bueno Eso hay que valorarlo Hay que valorarlo Pero yo digo Opino Que cuando se hace Una buena oferta No se rechaza En efecto En efecto ¿Tú cómo te sentirías Si viniera alguien De pronto Y te dijera Y le dijeras Que quieres ser Su amigo Y él te dice que no Te sentirías herido ¿No? No iría a alguien A quien no conozco Y le diría Seamos amigos A ver Ya sabes que la gente Tiene sus particularidades Claro Aquí cada uno Pues tenemos Nuestras necesidades Y nuestras cosillas Que en fin Ya sabes Necesidades ¿Estás hablando De prostitución? No Estoy hablando De amistad Yo siempre hablo De amistad Y de ninguna otra cosa A ver Dame un segundo Que estoy construyendo Un acueducto Pum ¿Ves? Ya está Que no eres Roma Que trae agua El agua fluye Con la amistad Amistad ¿Qué es esto? Digimon 2 Sí No, la 3 La 3 es la buena Hay mucha depresión Pero también hay amistad Pero en la 2 Ganan por la amistad A ver, en la 1 también Ya, pero en la 2 Cuando llega Cuando llega el fin Del mundo mono Como se llame Y dice No, ¿te acuerdas De mis experiencias? Pues A ver Ahí sí ¿Qué dice usted? Lo que te gusta escuchar Yo te digo cosas bonitas Para que tú entiendas Lo que viene del otro lado Del océano Tus ciudadanos Mirarán más allá Del horizonte Y se preguntarán ¿Qué hay ahí? Pues deben saber Que lo que hay Al otro lado Es No debería intimidarles Lo más mínimo Tienes que pensar Que estoy en guerra Venimos de Venimos de tiempos difíciles Claro, claro, claro Claro, evidentemente Por supuesto Me han propuesto un trato La paz La paz, dice No va a haber paz No Obviamente no va a haber paz Hombre Por lo menos Escúchame, Lince Por lo menos Una de sus ciudades Me las quedo Eso es así Esto ya Esto ya es así Hostia Vale, a lo mejor A lo mejor acaba de descubrir Descubos avanzado Completamente Continuar Eso está bien En la democracia Lo que cuenta es tu voto El feudalismo Es el conde El que vota Eso está bien Un buen feudalismo Maravilla completada Oh El templo Mahabodhi Todo avanza Y un Mi legión Están a punto De quedarse Obsoleto Se recomienda en caso De que quiera ir A darle caña Tengo un gobierno Con seis casillas De política Tengo seis capillas De política Creo que no Tengo el principio Del feudalismo Tengo el principio Del feudalismo Hice un principio Mata a una unidad Con un 4 y reme Tiene ocho unidades De combate terrestre Construye dos edificios De campus Mantén cuatro rutas comerciales Creo que esta es la única Que puedo hacer Entiendo A ver 45 turnos Y 33 turnos Suena bastante bien Eso Suena tremendamente bien Alimento 1 Alimento 1 Alimento 1 Coste propietario Movimiento 1 Vale Eso supongo que es lo que me da Pero claro Una cosa es lo que me da Y otra cosa es Que me sirva Buena puta mierda Pero bueno En fin Esto de aquí Tiene recurso adicional Las minas de sal Pero antes de comprar Tendría que comprar Alguno de estos Este de aquí Es interesante Este de aquí La verdad es que parece Que está bastante guachi Entiendo Vale Vale Yo no tengo sal y otro Por ningún Si haremos un turno Si haremos un turno Y se vendrá Se vendrá fuerte Zona industrial Más una producción A todo lo adquiacente Suena bien Esto de aquí Necesita fe Lo que sea De la zona industrial A mí que me dices Granero Más un elemento Más de alojamiento Más de defensa de exteriores El puerto está bien Centro comercial Costeo Centro industrial Zona industrial Ah Barrio diplomático ¿Dónde va esto? Hacia Pues sí Más una enviado Se construyó un centro urbano Espías Con ciudadanos niveles menos Más una enviado Más una enviado Más una enviado ¿Cómo las linceas? Estoy 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 Está Estoy Buscando demasiadas opciones Estoy 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 un poco abrumado Pero ya está Ya está Justo Justo estoy en la Va avanzando lentamente Justo estoy en la fundacional Y claro Este va a morir Así que mejor Lo lanzo de aquí Vale Esto progresa Como Dios Me gusta Me gusta Me lo ha roto Que cabrón Claro Vale Paso Me voy con esto A ver Perfectísimo Oye Dayo ¿Por qué no puedo ver tu ¿Por qué no puedo ver tu ciudad? ¿No puedo? No habrá sido No te preocupes Que esto se hace enseguida Hagamos un trato Yo te ofrezo ¿Dónde está ¿Dónde está la posibilidad? ¿Por qué no puedo verte? ¿Por qué no puedo verte? Eso se hace con las embajadas ¿Por qué ¿Por qué no ¿Por qué no me da aquí la opción De abrir Tu corazón Igual que tú Me abres el mío? ¿Qué vais a abrir? Yo Yo puedo Acceder a tu territorio ¿Por qué no puedes acceder tú al mío? Pues buena Pues buena pregunta Una magnífica pregunta Claro Porque me ha salido ya ¿Sabes? Un señor de estos Que comercia Y digo yo Voy a comerciar Con mi amigo Porque tengo un amigo Vamos a comerciar Y no lo he visto Entonces claro Yo lo que creo Lo que creo que puede pasar Es que Tienes algún trechito Entre tu ciudad y la mía Es lo que se me ocurre ¿Cómo algún trechito? Dayo ¿Qué has hecho? Debe haber algún trechito Entre tu ciudad y la mía Que no está cubierto Y entonces ahí No sabes lo que ocurre Ajá Dayo ¿Qué has hecho? ¿Qué puedo? No, no, no Dayo ¿Qué has hecho? No me acuerdo otra cosa Yo no he hecho nada Yo no hago nada Dayo Deja el lince Deja el lince Yo le estoy dejando en paz Yo le estoy dejando en paz Yo estoy aquí con mis cositas Ya Mira, me quedan dos turnos Dos turnos Para tener la cartografía Y entonces Podré llegar a ti ¿Por qué quieres llegar Tan rápido a mí? Reclutar Otra ración Por nada Por descubrir el mundo Por conocer gente Deja Deja Supongo Reclútalo Why not Se necesita más alojamiento Pues tendrán que aguantar Señores Ahora mismo no Ahora mismo no No puedo Es que es dieciséis turnos Tío Dieciséis turnos Son muchos turnos Son muchísimos turnos Las ciudades al principio tardan Pero Pero descuida Y lo dice con ese tono Pero descuida Descuida Que no te va a pasar nada Es un tono de calma Es un tono de tranquilidad Es un tono de quien sabe Lo que espera En el futuro Y es Paz Y tranquilidad Amistad Exacto Valores que tú Mantienes Sostienes Y valoras Claro Los sostengo Increíblemente Tengo 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 un Tengo un gran científico ¿De qué va De qué va ese señor? Pues eso tienes que llevarle A alguna biblioteca A algún sitio que hayas hecho De ciencia Ajá Para que te crea ahí Los grandes científicos Hacen la ciencia Hacen la ciencia Claro porque hay que hacerla No Depende de qué científico También Hay algunos que Necesitan que les lleves Al Al centro de una ciudad O Que tenga algo Claro Ese tipo de cosas Este tiene rollo Como cuadro de movimiento Y una acción Y no sé Sinceramente ¿Y qué te hace? Pues esa Esa es mi duda La verdad ¿Cuál es? ¿Cuál es el científico? Todos tienen nombres De científicos Actores Es Gildegarda 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 de Wingen Gildegarda Sí Buen nombre Buen nombre Buen nombre Una buena de Gilda Sí Vale Tengo aquí O sea Yo construyo un campus Pero el campus Creo que es una mejora de ciudad Es lo típico que Que pillas de mejora y ya está No un No el campus es un distrito especializado Yo creo Pues la verdad La verdad es que no sé Conviértelo en edificio Se puede convertir en edificio Este señor Es un Power Ranger En edificio Entiendo Vas a moverlo Y ahora Ahora me enteraré De qué mierda hace Supongo Qué lento a esto Pero venga Vale Ok Engánchalo 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 aquí Supongo Más tres Lo de más tres Suena bien Eliminarás la granja A esta casilla Es que no Es que esa granja Es mía tío Va a ser un alojamiento Nah Tiene que ser Este es más dos Pero cuesta dineros Este es más dos Pero tiene una granja Joder Qué mierdón tío Venga Aquí Luego que yo tardo Sí, sí Es que Se me va a revelar Todo el mundo Dayo Todo el mundo O sea Ahora mismo Ahora mismo Hay gente diciendo Nos aburrimos Vamos a quemar cosas Y hay gente que dice Tengo hambre Voy a quemar cosas Entonces estoy pensando Un poquito más ¿Sabes? Si tu pueblo tiene Un gobernador débil No te preocupes Que puedo darles Un gobernador A la altura Yo estoy en guerra Estoy encantadísimo Tú me dices Esta ciudad No me Se me lían Y no te preocupes Que vengo yo Y esa ciudad Te la llevo Ningún problema Cero comisiones Ay Dios mío Yo estoy en guerra Contra Teddy Roosevelt Y tres ciudades-estado Y no me quejo tanto ¿Ves? Si fueras un gobernante Más firme El pueblo no se te rebelaría El mío, por ejemplo Está de puta madre Por supuesto que sí Bueno Mucho te callas tú A propósito A saber qué pasa Estoy aquí con mis cositas A saber En Rusia seguro Que se han rebelado Ocho veces Pero las ha Ha encerrado A presos políticos Me cago en todo Una furca Había que mandarle una A esta Perfecto Eso es Singapur Se une a la guerra Vamos Singapur Contigo a la muerte Joder A por todas Ok Dos y dos Efecto activo Otorga 50 fe La unificación de fe Por adyacencia Este lugar sagrado También otorga Ciencia Lugar sagrado Lugar sagrado Puede ser Lugar sagrado Que es un lugar sagrado Lo estoy llevando A la maravilla Como si sirviese para algo Es un sitio especializado Los lugares sagrados Son Unos edificios Que has construido Que se construyen En la casilla Pero que son edificios Que se construyen En la ciudad Ajá Entiendo Pero que es de gran fe Son el santuario Y todo este rollo Entiendo Entiendo Pues tengo Tengo Se acerca A los bárbaros Vaya mierda A ver Aquí me está costando Un poco Lo admito Me está costando Un poquitín No, no Descuida Compré un elemento Con fe La verdad es que fe Tengo Con oro De sacerdad Si fe tienes Fe tienes Diosa de la caza Era Artemisa En los griegos ¿Cuál es su contraparte romana? Dinerva Es verdad Es verdad Tiene usted razón Vale A ver Bueno Este turno ha sido rápido Chicos Un aplauso Yo diría Cerrar En el turno 80 ¿Os parece? Que no voy a poder ganarles En el turno 80 Pero vale Me parece Lo digo porque Llevamos ya Tres horas Yo debería empezar A pensar en Parar Cenar Y hacer cosas Con mi vida Turno 80 Y así Terminamos en un turno limpio No terminamos de golpe ¿Os parece? Me parece Me parece Consigo un gran científico Ya tengo un gran científico Así que vamos allá Elegir producción Biblioteca Ah pues no Minerva es Atenea Es Diana Ah es Diana Cierto 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 Tiene sentido de hecho Tiene sentido Si lo piensas Todo el mundo Tiene sentido de enviado ¡Pum! A ver Pa 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 Un buen golpe Me ha gustado Gracias Recluta un gran profeta Mandar rota comercial A Ginebra Ya bueno Pero pusieron Campamento Renombre de armas Gran profeta Historia documentada Uf Está empezando el asedio A Charleston Y están sufriendo ya Confirmando la canción Cerramos Bárbaros Entre el estribo Y el suelo Clemencia pedí Lo mejor de partizar Le hacían más sus alimentos Suena bien Dos maravillas completadas La gran biblioteca Ya me susto ¡Ojo! Todo va bien Supongo que esto Es una gran ciudad Todo va bien No va a atacar Tristemente Moraría que lo hiciese Pero no va a atacar Vale En dos turnos Esto está hecho Ahora que esté hecho La Gildegarda esta Quiero pensar Que aparece Y podrá estar En la biblioteca Estudiando Y eso está bien Por aquí tenemos El turno para el granero Y con algo de suerte Hará cositas Se vienen bárbaros Pero esto está llenísimo De vamos O sea Este hijo de puta Tiene arqueros Por todas partes Este señor Tiene hombres de armas Ya aquí preparados O sea que no debería De haber problemas La rota comercial Se está haciendo Está tardando Pero se está haciendo Quiero pensar Que lo que toque carretera Y la carretera ya esté hecha Pues la carretera ya está hecha Pero el mismo no Te aumenta la velocidad Si ya hay carretera hecha Es más sencillo de llegar Madre mía Eso está bien Eso está bien Tienes como una casilla más De movimiento más o menos Eso mola Depende Hombre mira Quien me da una paz Pero un acuerdo mejor No me interesa Gracias Esta es la mierda Cuéntaselo a otro ¿Te he hecho una ofrenda de paz? Ya van dos Cobardes Te di Que se cree que puede Comprarme con dinero Y no puede Las cosas no funcionan así No puede no Si tan solo fuera tan fácil Se compran sangrando Y sangrará Te lo aseguro Me gusta eso De que vaya a sangrar Madre mía Preslaft Te como toda Madre mía Preslaft Es la leche Mata una unidad Con un Rirreme Ten ocho unidades De combate Terrestre en tu ejército Mantén cuatro Otros comerciales Aumenta la población De una ciudad Hasta diez Esta está en la nueve O sea que Supongo que esta es La sencilla Después Zona industrial Tenemos un buen taller ¿Qué es lo que hace el taller? Más dos de producción Más uno de espacio de ciudadanos Y desarrollar un ingeniero Lo de más uno de espacio de ciudadanos Creo que está guachi Porque es lo que me va a permitir Hacer la cosa esta ¿Sabes? Para conseguir el objetivo de mejora Y eso está bien Eso me gusta Después Puerto Campus Moralla antigua Me dice que hago un campus O un puerto Me voy a fiar de ti Pero once turnos Vale, 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 vale Vale, vale, vale Son muchos turnos A lot of turnos Hay mucha guerra por aquí Y tampoco quiero tumbar nada de esto ¿Puedo hacer una construcción aquí? Podría comprar aquí En ese caso En ese caso tengo que esperar un turno más Tengo algo que sea ¿De un turno? No, padre Perder turno está feo Pero esos han quedado casi sin defensas Perder un turno está feo Pero no quiero hacer un batidor Sinceramente Te catapulta Galera Que mierda Esperaré No haré nada Creo que esperaré ¿Eso que suena a frigo eres tú? En tu guerra Sí Probablemente ¿Por? No, no, no Porque estaba escuchando los sonidos de espadas y tal Esto de todo Batallas Bien, bien, bien Está agarreando fuerte, sí Dándole duro como debe ser Yo nada He quedado cerca de conquistarle y echarle esto La verdad Me he quedado a un soldado Vale Y dentro de uno Se supone que ahí habrá una biblioteca Y si hay una biblioteca Coño Significa que la cosa va bien Que la cosa va guachi Voy a obligar a hacer uno de estos Pues yo qué sé, tío A la zona Galera Venga Puedo mandar un enviado Chasca, chasca Ya tenemos tres Colocar Pum Siente turno Lo que está haciendo Presslav Es aguantarme A uno de estos dos ¿Y qué tal lo aguantan? Lo aguantan muy bien, de hecho ¿Cómo debe ser? Porque es que estoy en guerra contra tres Yo he estado más Teddy Y solo porque estén ahí Molestando las ciudades de estado Me están ralentizando La máquina de guerra Ah, te están ralentizando a ti Sí ¿No crees que estaban ralentizando a Teddy? No, no, no A mí, a mí Ya les habría A Teddy ya le habría conquistado dos ciudades Si no fuera por ellos Entiendo, entiendo, entiendo Pero me están ralentizando Porque son O sea Una de ellas tiene un montón de soldados con espada Todo el rato Me queda investigación en el campus Gran científico cuando se finaliza Necesito proporción a ciencia, puntos y coste Esto de aquí Más uno de cultura y más uno de fe Suena bien Da un gran personaje Suena guay lo del gran personaje Solamente puede ser aquí Bueno, puede ser aquí Pero necesito Ah, puta Ok Esperaremos pues Esperaremos pues Esperaremos pues Esperaremos Van a ser dos turnos, ¿no? Menos de dos turnos Va a ser un turno Pero no quiero hacer el rebatidor Bueno, ahora sí Puedo dar por cerrada La guerra No, la guerra no La conquista de Charleston Ah Es mío Pero está en un lugar sagrado completado Vale, es que Gildegarda tiene que estar en un lugar sagrado No vale cualquier cosa Hombre, me la quedo ¿Se puede ver aquí el mapa de fe? Y ahora avanzamos hacia el... Este Ya puedo moverme más allá de los océanos Oh Puedo ver Puedo enviar mis embarcaciones al este A ver qué tienen Mira que no tengo de eso Mira que aquí Somos todos un ateillos de pacotilla Madre mía, pero ¿qué estáis haciendo? Os lleva la vida ¿Qué pasa por ahí? Yo, joder Guerra con cuatro naciones diferentes Eso está bien Bien, bien, bien Me lleva mi tiempo, perdone usted, caballero Espero que no le incomode mi lentitud Simplemente estoy intentando partirle la cara A Theodore Roosevelt Vale, vale, vale Si hubiera carreteras Llegaría antes Pero nadie ha hecho carreteras aquí Vaya ¿Por qué no has hecho carreteras? No, no, no A los enemigos, digo Entre ellos No se han hecho carreteras Eh No, esto está haciendo Yo tengo carreteras A mi ciudad es Roma A ver que fundo una ciudad Tiene carretera ya Hacia la capital Vale, tiene que llegar Hostias Eso no me sabía esa habilidad Es la hostia Es la hostia Bastante bien Bastante bonita Vale 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 Nos quedan dos turnos, eh Nos quedan dos turnos, yes Y no me va a dar tipo Esta siguiente Voy a ir a por Valtimor A quedarme Valtimor Que voy directamente Construye Mata una unidad con un lancero Construye un acueducto Suena bien lo del acueducto Construye dos universidades Esto es más fácil de hacer Construye un aserradero El aserradero puede ser easy En un gobierno de seis casillas Construye dos puertos Hombre, a ver ¿Qué trato? Teddy, amigo Hostia, ahora sí que me estás dando dinero Pero, hombre A ver, a ver, a ver No, hombre, no Todavía no Es pronto, amigo Tú, espérate que te quiero partir Un poquito más la cadena Lo estás haciendo Porque cuanto más le pegues Más pasta va a soltar, supongo Claro Entiendo, entiendo Esa es Vale, esto ya Lo importante es que suelten dinero Así que Que suelten Los dineros Está bien Mira, esperando Quédate alerta Siguiente turno Pues vamos a subirle Porque matarlo Mira, esperando Para hacer un batidor Alerta El casturno Referir a la ciudad Movera Debe estar Una casilla que te pertenezca Debe estar En un lugar sagrado Si es que No tengo lugar sagrado Siguiente Supongo que aquí Me da más uno de fe Por el incienso Así que aquí es donde Debería De pillarlo Y no sé si esto es mío Pero creo que sí Así que si esto fuese mío Ah, vale Ahora A ver On the last turno Podría Comprar elemento con fe Muera de antigua ¿Cuántas ciudades tenéis? Por curiosidad A ver, elegir creencia Yo tengo cuatro ¿El qué? Ciudades ¿Por qué? Por curiosidad Una, dos, tres Cuatro ciudades Bien Y Una nave que voy a enviar Uh Que puede subir de nivel Mírala Qué bonita Peretro del evangelista He descubierto Madre mía He perdido el sulcerano Con Singapur Vale Estoy enviando mis unidades Hacia el este Veamos qué encuentran Suena 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 bien eso De enviar las unidades al este Está bien Es bien Sí, sí Universidad Lugar sagrado Ok Vale Ahora tengo que irme A este sitio Construir un lugar sagrado Que va a tardar 11 turnos No puedo construirlo aquí Pero quiero construirlo aquí Porque esta casilla No será mía Pero si esa casilla Fuese mía No espera Sí que lo es Porque no puedo ponerlo ahí Entonces Entiendo Producción Lugar sagrado Distrito para el culto De la ciudad Un punto de fe De su puta madre No, pero Quiero hacer A ver que puede ser En cualquier sitio Pero preferiría hacerlo En la parte de abajo Porque esto me da más 1 De fe Supongo que Recurso del ojo Si hay la idea Al construirlo ahí Para que tenga más Más cosas Más 2 de fe Claro Si tiene más 2 de fe Pero lo pongo en un sitio Que tenga Más fe incluso Pues puede estar bien Igual solamente puede ser En un sitio De estar alrededor Me encanta escuchar tu Tu línea de pensamiento Lince En mi cabeza En mi cabeza Tiene sentido No, no, no No lo digo No lo digo a malas Ni nada Simplemente me Me gusta Es como que Necesites verbalizarlo Si Me ayuda también A conocer Que es lo que pretendes Y así es que Siguemos siendo amigos Por eso justo ¿O es por cualquier otra cosa? No, no, no Es por eso Es por eso Es porque Tú quieres tener amigos ¿Verdad? Yo también quiero tener amigos Yo quiero ser tu amigo Yo quiero ser tu amigo Lo sé Yo también Por eso te estoy buscando Pero no me encuentras Estoy poniendo mis esfuerzos En buscarte ¿Seguro? Si, si Segurísimo A lo mejor No tanto Como haría falta No te preocupes Lo verás Lo sabrás Cuando me veas Y dirás Vaya Hay un montón de barcos Que vienen hacia donde yo estoy Será que Será que tienen Mucha amistad Que ofrecerme Ah sí Van a venir muchos barcos O pocos No, no Yo por preguntar Por saber Si preparo Para uno O para diez personas El pollo que tengo No sé A ver Tú haz Todas las patatas La tortilla de patatas Satisface a todo el mundo Cubre Pero ¿Cuántas hago? Porque si vienen diez No puedo hacer una tortilla sola Una tortilla muy grande ¿Sabes? Mira La paella La paella de los anuncios de 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 Fairey Los anuncios de Fairey La paella esta gigante Con la cual alimentan A todo un pueblo Esa paella Villabajo y Villarriba Volvo a decir Exacto Exacto No te preocupes Nosotros nos encargamos De limpiarla Mami Papi Nos peleéis No nos estamos peleando Yo le estoy diciendo A Papi Que es una mala persona Yo Tú no te preocupes Mira Mientras tú me decías Que era una mala persona Yo he despejado De bárbaros Una pequeña islita Que hay por ahí Con mi Con mi potencia Barcaria ¿Qué te parece? Me parece Algo así ¿Has utilizado tu potencia Barcaria Para algo? Para el bien O el mal ¿Por qué? No Simplemente le estoy enseñando A Teddy Roosevelt Lo que es una legión romana Yo creo que eso vale más No a ver Las lecciones de historia Son muy importantes Eso lo sabemos todos Lecciones no Por cierto Último turno Chicos Último turno Último turno Y yo creo que lo voy a gastar Yo ven a atacar Y ya está He movido una unidad Y punto Y ahí está Mi último turno Que además justo cuando termine este turno Terminan tres producciones Es que me cago en mi puta vida Este juego es cocaína Un turnito No un turnito más Y luego acabas Acabas Son las cinco land Es que eso Es que esto es puta droga Esto está muy mal Pero no te preocupes Te encontraré Y cuando te encuentre Hablaremos Hablaremos Es lo único Es lo único que quiero Hablar contigo Bien Es importante hablar Muy importante De hecho Lo más Sí Te sabes Las acciones Las palabras Claro Lo que uno dice Lo que uno hace Es que las cosas como son No, no, no Yo quiero hacer muchas cosas Yo más Quiero que todo el mundo Las haga conmigo Quiero Quiero unir A la gente Quiero que todos seamos amigos Y que tengamos una misma bandera ¿Qué te parece ese proyecto? A mí me parece hermoso Que todos tengamos una misma bandera No me parece tan bien Fíjate Si te tuviera que decir algo No me parece tan bien A ver Esa es tu opinión Esa es tu opinión Por cierto, guardar la partida Todos Guardar Por si acaso Sí Y ya está Le doy Lo dejamos así Sí Guardar la partida Pues ¿Así es como se hace? ¿El qué? ¿Así es como se hace? ¿Se guarda partida Y se sale al escritorio ahora? Sí O sea Se guarda Y tú lo que tienes que hacer Es cargar la partida En el online con esa partida Entiendo Y ya está Pues termina tu turno Y cuando empecemos todos El siguiente turno Guarda partida Y salimos Ok A ver qué hacen Porque yo estoy en la guerra A mí saber un turno Que van a hacer Me viene bien Vaya Lince Tú y yo tenemos deberes Nuestra amistad Aguato expirar Vaya Justo cuando nos vamos Qué curioso Lo primero que haremos El próximo día Será renovarla No te preocupes Bien 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 Es importante eso Es importante Guardar partida Guardar partida No he acabado Espera Espera ¿Quieres acabar este turno? Ahora No, no, no Que empiece Justo Ahora que el turno ha empezado Ahora que el turno ha empezado Empezamos justo Ya está Guardar partida Guardar partida Sobre aquí Seguro que quieres salir Pues ahora tendremos que decidir Cuando Último jugador Este último jugador humano Que queda en el juego Salir Ala Pues podemos mirar Para la semana que viene A ver si Igual Próximo jueves A ver Yo no puedo confirmarlo Cierto, cierto Que estás Yo no puedo Me sigue puto olvidando El fin de semana Podría Pero el jueves Ni de coña Lunes o domingo Yo Creo que podría Este lunes Podría El siguiente Quiero decir El lunes Lunes que viene Dayo Lunes que viene Lunes que viene Estamos hablando De lunes 31 31 Sí En un principio Sí, podría Yo puedo Venga Pues venga lunes 31 chicos Continuamos Civilizamos el lunes Civilizamos Yo voy a Voy a seguir O sea, voy a portarme bien Primero porque no quiero gastar Tanto tiempo jugando esto Y segundo Porque Es una dinámica interesante Y voy a no Tocar el juego Voy a seguir Voy a seguir Medio Medio como pollo Como pollo sin cabeza No, aprendiendo sobre la marcha Confiando en que Mi amigo Dayo Me va a ayudar A Mi amigo Dayo Me va a ayudar A salir Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí Por supuesto Por supuesto que lo hay Tú no te preocupes Te tengo Te tengo las espaldas cubiertas Y la frente Y todo lo que tú quieras Abrazado Por el enorme Imperio Ruso Tú tranquilo Que ahí estaré Enorme Imperio Ruso Vale, vale, vale Vale, vale Colosal Increíble Habrá Antes de nada Habrá máquinas Para zumbar caballos Voy a enviar a mi buena gente Les envío con reconectados Pasaoslo bien Adiós Adiós Un besito Nos vemos el lunes Chicos Nos vemos el lunes Buenas gentes Pero eso Pues el lunes El lunes continuamos El lunes se prosigue Hasta el lunes Venga Un besito Adiós Qué puto miedo, tío Qué puto miedo Dayo me va a joder Me va a joder Si es que Si es que no me ha jodido ya Pero Pero vamos De una De una Qué horror Qué horror Qué horror Qué horror Qué horror Dayo no confíes en Dayo Ya Lins Señor Lins No confíes en Dayo No debería No debería confiar No debería confiar No debería No debería de No debería confiar No debería confiar Se va a volar del mapa Ay Qué horror Pero bueno En fin En vez de eso ocurre En vez de eso ocurre Resubiré esto Si la gente lo quiere ver Lo resubo Así que pues bueno Por ahora Este ha sido Este ha sido la primera Si queréis ver más Resubiré más Si no Pues se quedará Se quedará en oculto En los comentarios Pero bueno Un besito YouTube Me quedo aquí Hablando con mi gente